Hola a todos, Alex, ahora estamos en el podcast número 4, el mejor día de la semana del sábado, porque hay podcast. Para nada acabo de hacer este saludo dos veces porque ha fallado el chat en directo, como estáis viendo, no se ve. Y dos cosas, bueno, varias cosas. La primera, antes de que se me olvide, la canción, antes de que empezáramos, la ha hecho Martí otra vez, el que hizo la canción de fondo, que no está puesta ahora mismo porque me he olvidado, porque soy un desastre de ser humano. La ha hecho, ayer dije que me gustaría una canción como la de Narita Boy, y la ha hecho en unas horas. No es que le haya pedido ni nada, pero me ha enviado un email y me ha dicho toma, me he aburrido y he hecho esto. Y yo, pues ok. Y lo he puesto, no sé. Se llama Martí X, que le dije, os acordáis que dije, no sé si querrá que diga su apellido, y después me dijo mejor si Martí, y yo por favor Martí. Entonces, muy fresca la canción, obviamente se parece a Daft Punk y todo eso, igual que la de Narita Boy. Pero bastante bien. La idea es ir poniendo canciones diferentes conforme vayan pasando los podcasts a lo largo del tiempo. Otro... Es una pena que no se vea el chat, la verdad. Otro... Otro anuncio es que el podcast en audio, solo audio, ha superado las 100.000 ya reproducciones o algo así. Lo cual me parece una barbaridad, porque me da la sensación de que realmente, aunque son muy vocales la gente que escucha podcast audio, yo soy de los que escuchan mucho podcast en audio, por ejemplo. Pero no es algo que esté tan... No es algo que esté tan metido en... En España, creo. En parte. Entonces me sorprende un montón que en tres episodios ya hayamos superado las 100.000 reproducciones en audio. Que ya ves tú, no significa nada, porque gano literalmente cero euros con las reproducciones en audio, así que... Pero bueno, es por comodidad para la gente que quiera... Que quiera escucharlo en audio. En audio está en Spotify, en Evox, en Google Podcast, en Pocket Cast, en todas partes. Menos en el de Apple, porque hay gente que me ha dicho suelo de Apple y yo no quiero ni meterme ahí. O sea, no quiero... No sé qué hay que hacer para hacer eso, pero no quiero meterme con el tema de Apple, porque pasando. Así que lo tenéis en todos lados, ¿vale? Obviamente, si podéis... Si podéis verlo en YouTube, pues mejor, porque ahí al menos ganaré algo, pero bueno, da igual. En lo de menos. Como sabéis, este podcast no tiene anuncios. Aparte, o sea, no quiero decir no tiene patrocinadores. Los patrocinadores sois vosotros con vuestras suscripciones. Y ya estaría, en principio, en tema de anuncios. Creo que ya está. Sí, podemos pasar a hablar de esta semana, que como sabéis, esta semana he cometido el error de destruirme la vida jugando al Dyson Sphere Program. Que es el... Que es el programa... El programa. Es el juego este sobre hacer una esfera de Dyson. Que está en Early Access, pero está bastante pulida y me está gustando... Me está gustando bastante, la verdad. Me lo estoy gozando muy fuerte. No he... Se ha jugado unas 12 horas, más o menos, en directo, y me está gustando bastante. Han vendido ya como... Pua, creo que superaron el medio millón de copias hace una semana o algo así, casi. Un día antes de que yo hiciera el primer directo... Creo que habían superado ya el medio millón de copias. Y lo hace un estudio súper pequeñito en China. Y yo que me alegro, la verdad. Va muy bien. Va muy, muy bien. Entonces, me gusta mucho. Me he pegado el vicio de esta semana. Y me lo he pasado, pero... Pero increíble, la verdad. He disfrutado mucho. Está muy bien. Obviamente, eh... El chat ha vuelto. Obviamente, es un juego que bebe mucho de juegos como Factory. Muchísimo. Como Factory y como Satisfactory, por ejemplo. Y con el último tema del día de hoy, que vamos a hablar de las patentes y lo que ha hecho la Warner. Podría ser un buen ejemplo de que si, por ejemplo, Factory hubiera hecho una patente sobre ciertas mecánicas suyas, probablemente Dyson Sphere Program ni podría existir. Y con... Y digo ese, por no decirte que Satisfactory tampoco existiría. Así que es un buen ejemplo para ver cómo una mecánica no debería estar patentada. Y de sobraremos. Literalmente, el último tema del podcast va a ser el tema de la patente. Y esta semana, básicamente, he estado jugando a ese juego. Esta mañana. Porque ayer, ayer por la tarde... Porque, bueno, como sabéis, esto creo que lo he dicho ya, lo dije en los dos podcasts anteriores, o lo he dicho en otros directos, que os dije, tengo ganas de rejugar, tengo ganas de jugar en Metal Gear, tengo ganas de rejugar... Como sabéis, rejugué Silent Hill 1 y 2 hace tiempo, y cuando iba a rejugar el 3, no pude porque en PC me iba mal. Y desde entonces he tenido... He tenido ganas de jugarlos. Y ayer noche dije, tío, tengo el Xbox Series X, macho. Que otra cosa no. Exclusivos no tiene. Pero, coño, que viene Mula Juegos. Y que de puta madre está el Game Pass. Así que la encendí... Bueno, mentira, llevaba encendida. Llevaba encendida desde que me la enviaron. Entonces la pum le di, súper rápido todo, la actualicé, y me puse a mirar, y me compré... Bueno, me compré, no. El Dante's Inferno está en el Game Pass, y lo he empezado esta mañana en directo, he jugado tres horas, y ya está resubido en YouTube. Y mañana probablemente lo termine. Increíble. Debería quitar eso para que no se oiga en directo. Para que no moleste. Un segundo, voy a quitarlo, eh. No es que no me guste, me gusta bastante. Pero no quiero que moleste al directo. Es increíble. Eso, el Dante's Inferno, lo he empezado esta mañana. Ya me lo pasé en su día. Y muy bien, la verdad. La verdad es que es maravilloso cómo funciona la Xbox para... Para jugar a juegos... A juegos antiguos, sinceramente. Es una maravilla. Aparte... Voy a poner la música de fondo, sí, perdón. Una vez más. Aparte... También, aunque no entra en el Game Pass, en la... Creo que era este. Y voy a bajar el sonido. Se escucha un poquito de fondo. O a ver, es que aquí no sé cómo loopearlo, tío. Aquí, en el VLC, no sé cómo hacerlo. Bueno, da igual. Aunque no está en el Game Pass, también puedes comprar en la... En la Xbox, te puedes comprar en los Metal Gear 2 y 3 y en Silent Hill 2 y 3. Obviamente, es el... Es el Silent Hill, por ejemplo, es la HD Collection esta, que fue un desastre, especialmente el 2. Cambiaron un montón de texturas. Está el famoso vídeo ese, que lo podéis buscar en YouTube, en el que... En el que una persona compara el original de Silent Hill 2 al... Al HD Remaster y en el... En la entrada de un sitio, literalmente está escrito en un cartel en Comic Sans, en el Remaster, y es increíble. Es increíble. Pero bueno, me apetece jugar, ya lo he dicho esta mañana, voy a rejugar... De momento voy a rejugar... Eh... Dante's Inferno, que lo he empezado esta mañana, me lo pasaré probablemente mañana. Está muy fuerte la música. Muy, muy fuerte. Quiero que estén muy de fondo. Eh... Dante's Inferno, lo he empezado esta mañana, me lo pasaré mañana, probablemente. Eh... Silent Hill 3 me voy a pasar. El 1 y el 2 están en el canal, ¿vale? Los rejugué no hace tanto tiempo, y cuando digo no hace tanto tiempo, igual hace... 3 años o algo así, no me acuerdo, ¿vale? Pero tenía la espinita de pasarme el 3, probablemente me pase el 3, y si puedo conseguir The Room, creo que era, el 4, también me lo jugaré, y voy a jugar Metal Gear Solid 2. El 3, no sé de momento, porque a mí el que me gusta, a mí me gusta el 1 y el 2. El 3, cuando me quitan el Radar Soliton, yo me pongo nervioso. ¿Vale? Entonces, esa es la idea de momento, rejugar estos juegos. Tengo clave del Nioh 2 para PC, pero ahora, sinceramente, me apetece más jugar el Dante's Inferno y el Silent Hill y el Metal Gear, me apetece un montón. Así que... Eso es lo que voy a hacer, y probablemente, habiendo lo bien que va y lo fácil que es y cómo funciona, probablemente rejueguen más juegos clásicos. Clásicos, sé que alguno de mi edad estará pensando Silent Hill 3 clásico o Metal Gear Solid 3, pero ya me entendéis, juegos de 360 hacia atrás, probablemente. Obviamente, seguiré con el Dyson también y... y ya, realmente, eso es lo que he hecho esta semana, no he hecho mucho más. Hablaremos de por qué no he visto Avatar al final. Lo siento, pero luego hablaremos del tema. Y no he hecho mucho más esta semana, la verdad. He estado haciendo eso y ya. Ha habido bastante movimiento esta semana en tema de noticias, que ahora lo veremos. Tenemos cositas de... Tenemos cositas de las que hablar, ha pasado mucha cosa. Pero en tema de lo que he hecho yo, pues no he hecho mucho más, la verdad. Me he quedado con eso, me he quedado con ganas de rejugar un montón de juegos. Me tengo que meter más en el Game Pass y en la historia de la Xbox y ponerme a mirar juegos que haya jugado hace tiempo y decir, hostia, mira, me apetece rejugarlo. Porque la verdad, es una maravilla tener a un click de distancia juegos clásicos, juegos antiguos. Que en PC lo doy por hecho, sinceramente. En PC hay muchos juegos que tienen 10 años y es doble click en Steam y te pones a jugar, ¿sabes? Que no es tanto 10 años. Dante's Inferno es del 2010. Tiene 11 años. ¿Sabes? O sea, no sé. Debería ser lo normal, sinceramente. Pues eso, si... si... si os habéis comprado una Series S, una Series X y no sabéis a qué jugar, pues echar un vistazo porque... porque no está mal, la verdad. No está nada, nada mal. O sea, que si tenéis la espinita clavada de que no salen juegos y tal de momento, pues... Pegadle un repaso, la verdad. ¿Pasamos con las noticias o qué? Tenemos un par de trailers que ver, eh. Tenemos un par de trailers que ver. Porque se ha venido una semanita bastante golosa. Pum, pum, pum. Vamos a pasar a... aquí. Vamos a pasar a esta. Ya es que la música, además, de fondo, con el VLC, no sé cómo ponerla en loop. Entonces, se me va a olvidar volverla a poner. Y además, voy a tener que pararla de todas maneras porque vamos a ver un trailer. Vamos a empezar a ver un trailer que probablemente hayáis visto y si no lo habéis visto, obviamente, cuando lo resuba estarán los enlaces abajo. Es más un concept que otra cosa de un juego que, de momento, por lo menos, en este vídeo se llama Ill, o sea, ILL. Y lo voy a poner por un motivo. Vamos a verlo y luego lo comento. Los que estáis en audio, buscad ILL y probablemente lo encontraréis. O sea, Ill, trailer, gameplay o algo así y ya está. Vamos a ponerlo y vamos a ponerlo porque quiero... Un momento. Quiero hablar de por qué no me gusta, ¿vale? Porque es súper espectacular y por qué simultáneamente no me gusta. Primero lo vemos, no digo nada. Está a 7.20, pero esto qué es, la Switch. Bueno, primero lo vemos, dura 39 segundos y luego os comento, ¿vale? Bueno, ahora lo habéis visto, al final ponen un Patreon y demás, que está bien como concepto, como concepto está bien, este es bonito como concepto. ¿Vale? ¿Qué problema le veo a esto? Por el rollo de la espectacularidad, porque además esto lo vi, y lo vi creo que por Twitter y miré un poco los comentarios de la gente y todo el mundo, wow, no sé qué, es increíble y demás. Es relativamente fácil, especialmente con los motores modernos, hacer algo que visualmente se vea súper espectacular. Especialmente si es un concept basado en una habitación donde disparas dos o tres cartuchos de escopeta y no pasa absolutamente nada más. Aún así, si te paras, tampoco está tan bien hecho si te paras a ver, pero bueno, es un concepto, da igual. El problema es que, primero, no es nada original, supongo que quiere llamar la atención con el hecho de cómo se cae el brazo y todo el rollo, que eso tampoco es nada original, y segundo, por el amor de Dios, yo lo pido por favor, esto lo pido por el amor, lo pido por favor, sé que hay gente que hace videojuegos, que ve mis vídeos y mis directos y cosas de estas. Por el amor de Dios, por favor, el FOF. Por favor, lo pido, lo pido por favor, el FOF. Sé que puede quedar muy espectacular y como muy realista tener un FOF de 30 por algún motivo, no sé muy bien por qué, pero por el amor de Dios, es un videojuego, ¿sabes? O sea, se tiene que poder jugar y no sé qué FOF tiene esto, si es que, no sé, si es que no son trucos y ya está, pero es minúsculo, o sea, no, ¿vale? Pero bueno, el problema de lo que de esto es que lo ves y dices, vale, está bien hecho, usa un Real Engine, ¿vale? Es un motor que funciona muy bien en prácticamente todas las plataformas y tal, pero ¿qué propone? O sea, quiero decir, ¿qué propone esto que hemos visto como para que digas, hostia, pues mira, si es un Kickstarter, por ejemplo, ¿no? Voy a meter dinero. ¿Qué propone? No estoy viendo nada nuevo, nada espectacular, nada, no me dice nada, ¿sabes? Es espectacular, sí, vale, ok, pero no veo nada del otro mundo y lo he puesto y lo he guardado puesto gente en Twitter, rollo, hostia, pisto esto, que espectacular, tal, y yo, hombre, pues, a ver, no sé, o sea, si una vez que pasas el shock inicial de decir, hostia, que bien hecho, ¿no? Tal, si te paras a verlo y dices, primero, no está tan bien hecho, segundo, es literalmente una habitación, tercero, tiene el FOV, que si fuera un poco más pequeño sería negativo y no estamos viendo nada, recuerda, de hecho, al Resident Evil 7, por ejemplo, o sea, no sé, llega como tarde y si esto es un concept y ahora metes pasta cuando lo van a sacar, en 2023, para cuando tenga menos sentido todavía, con esto no quiero tampoco quitarle la ilusión a nadie, ¿sabes? No sé, es mi opinión, mi opinión vale verga, quiero decir, mi opinión vale el valor que le deis, que debería ser ninguno, ¿sabes? Entonces, es solo mi opinión, que lo vi y dije, pues tampoco hemos visto nada del otro mundo, no sé, ya está, lo he puesto solo por eso y por el tema del FOV, porque es algo que comento y que mucha gente se cree que exagero, que me quejo mucho y tal, pero tío, hay muchos juegos en consola, muchos FPS en consola que tienen un FOV fijo a 60 y eso debería ser ilegal. De hecho, es más, si yo fuera Sony o Microsoft, obligaría a todas las empresas que hacen juegos en primera persona a por, pero vamos, por contrato, el FOV debería ser ajustable a 90. Te lo digo en serio, o sea, no es una broma esto. No te digo 120 ni Quake Pro ni hostias, pero de 60 a 90, ajustable. Ajustable, igual que les exigen ciertas cosas para publicar sus juegos, tanto Microsoft como Sony exigen cosas. Pues en primera persona que el FOV fuera aumentable a 90. Que si tú lo quieres poner a 60, a 50, a 30 o a 1 y jugar con el juego aquí es cosa tuya. Pero tío, hay gente que se marea con estas cosas. A mí me pasa, a mi padre le pasa incluso más. Recuerdo cuando jugamos Half-Life, lo que esto lo he dicho alguna vez, mi padre y yo nos pasamos el Half-Life 3 en la 360 en Legendario, en Cooperativo Local y mi padre le pasa muchísimo más que a mí y cada par de horas o sí se tenía que tumbar en la gama, tío. He dicho Half-Life, perdón. Imagínate, Halo 3. ¿Qué recuerdos cuando me pasé el Half-Life 3 en Legendario con mi padre? Halo 3. Cuando me pasé Halo 3 en Cooperativo con mi padre se tenía que tumbar cada X tiempo. Y esto no es una broma, hay gente a la que le pasa muchísimo y hay gente a la que le pasa menos. Como a mí, hay gente a la que no le pasa en absoluto y yo me alegro por vosotros. Una manera de remediarlo un poco es permitir el FOS variable. Esto es una práctica común, estándar en PC y que debería ser más estándar en consola. Ya está, aquí acaba mi rant sobre el tema porque es un tema que a mí me toca y que, joder, yo he tenido que dejar de jugar juegos porque no podía jugarlos. O sea, entonces, no creo que pida tanto, ¿eh? Amigos, vecinos, hermanos, por favor, todos juntos, no quiero, no quiero daros una mala noticia, noticia totalmente inesperada por todos, sin duda. Yo sé que aquí hay, vamos, práctica, yo diría, si mirar a estadísticas, yo sé que el 95% de mi audiencia es masculina, pero si hay otra estadística que tengo clara, es que el 95%, si el 95% es masculina, el 90%, de ese 95%, bueno, del 100%, tanto mujeres como hombres, el 90%, vuestra consola prioritaria para jugar es Google Stadia, entonces, yo lo sé, ¿vale? Por lo tanto, esta noticia igual os sorprende, es un shock para todos los que están aquí implicados, entonces, la noticia viene de Kotaku, como siempre tendréis enlace, y dice así, Google Stadia cierra los estudios internos y cambia el focus de su negocio, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que, como sabéis, cuando se anunció Google Stadia Google decía, bueno, esto va a cambiar el paradigma de los videojuegos, esto va a ser increíble, lo nunca he visto, y compraron, compraron algunos exclusivos, por ejemplo, estaba el exclusivo este, alguien se acordará, Guild, se llama, es un juego español, no sé si, no sé, no me saldrá el nombre, el juego se llama Guild, pero no me acuerdo de quién lo hacía, es un equipo español, alguien de tequila, gracias, entonces, compraron algunos juegos exclusivos, yo asumo que son exclusivas temporales, y quizá con estas noticias, quizá les dan, quizá les dan carta blanca para poder publicar en otros sitios, o yo supongo que eran exclusivas temporales, no lo sé, sea como fuere, Google tenía planeado hacer unos juegos que ellos mismos dijeron que solo podían ser posibles en Google Stadia, y como concepto no está mal, ojo, cuidado, porque por mucho que yo me ría y demás, y tal y cual, lo que es la plataforma, quitando los meses iniciales, que iba como el culo, y lo sé porque lo probé, y lo sé porque iba a hacer una campaña de publicidad para Google, y me negué a hacerla, y les dije que no la quería hacer porque iba a ser malo para ambas partes, porque primero no iba a mentir, y si se iba a decir malas cosas, ¿para qué cojones me iban a pagar? Así que no lo hice, y por ese motivo tengo todo su Google Stadia en casa, entonces lo probé, lo probé los primeros meses y iba fatal, punto, que ahora va bien, es otro tema, pero es verdad que prometieron juegos, o dijeron que podría permitir juegos que no se podrían ver de otra manera, y hasta cierto punto es cierto, ¿sabes? Cuando centralizas todo en un servidor y a cada persona que esté jugando le envían la información que necesita, realmente, en esos super servidores, en esos mega ordenadores, podrías hacer juegos, ¿os acordáis del Crackdown 3? Cuando se anunció con el poder de la nube que Microsoft dijo, que eso permitía una destrucción de escenarios, que luego no acabó siendo así, porque la Xbox One no acabó siendo lo que dijeron al principio, pero un poco de ese palo, ¿no? Un poco de ese concepto, es decir, en teoría, en teoría es verdad todo eso, el problema es que en un año, en un año ya han cerrado los estudios internos, o sea, todos esos estudios que iban a hacer juegos exclusivos para Stadia, que iban a usar el poder y demás, adiós, no solo eso, se ha ido el que era el que creó, bueno, el creador de los Assassin's Creed, que estuvo en Ubisoft hasta el 3, ¿puede ser? Me puedo estar equivocando, el que creó Assassin's Creed estuvo hasta el 3 en Ubisoft, se fue, acabó haciendo otras cosas, luego estuvo aquí y ahora se ha pirado, que es el que hizo el Humankind, que ahora ha salido también en otro sitio, es decir, un poco extraño, entonces, ahora van a apostar por third parties y demás, pero entonces, no sé, es un poco raro, y también, y esto, sé que hay gente, y esto no es broma, sé que hay gente que juega, porque me lo han dicho por Twitter, rollo, no te pases, ¿sabes? No te metas a saco con Stadia, que funciona bien y tal, y digo, vale, puede funcionar bien, pero tío, es Google, ¿sabes? Es Google que ya sabemos que es muy propensa a cerrar servicios, a cambiarlos en medio de, ¿sabes? Hacen algo y a los dos meses lo cambian completamente y ahora ya les ha pasado con Stadia otra vez, ¿no? En menos de un año o en un año, de repente, han cambiado el curso, esto les ha pasado con un montón de aplicaciones, esto, los que si os gusta la tecnología y sois fans de Android y demás, como me pasa a mí, es un tema muy discutido, ¿eh? Las muchas y diversas cosas que hace Google con Android dan para ocho podcasts, ¿vale? Y Google Plus, y Google Wave, y Google, un cristo de cosas. Por lo tanto, yo no confío nada en Google, pero nada, 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 y yo estoy convencido de que Google Stadia va a cerrar. Si está la noticia que doy hoy, que es 6 de febrero de 2021, ya veremos qué número de podcast será en el cual la noticia sea Google Stadia cierra. Ojalá no, ojalá vaya genial, ojalá funcione estupendo, de verdad, o sea, ojalá. Yo creo que va a cerrar. Esa es mi opinión. Pero, me puedo equivocar y si me equivoco, ole. Pero bueno. Ya veremos. Esa es la noticia, simplemente. Que me ha parecido, no sé. Es que, es que si Google apostara en serio por esto, ¿cómo puedes cerrar los estudios internos antes de demostrar al menos con uno o dos juegos de lo que es capaz Google Stadia? No han sacado nada. ¿Sabes? Si hubieran sacado al menos uno o dos juegos y dijeran, oye, pues mira, lo hemos intentado, usan de verdad el poder que decíamos que tienen estos megaordenadores y no ha funcionado. Bueno, vale, ok. Pero tío, ¿sabes? Y aparte, de verdad, ni siquiera, ni siquiera, Google Stadia ni siquiera está haciendo algo nuevo o innovador. Está el xCloud de Microsoft, está el NVIDIA, no sé cómo se llama, pero NVIDIA tiene lo mismo. Está lo de Sony, que más o menos también es un poco similar. Entonces, yo creo que es eso, que Google, si esto el año que viene, si para el año que viene, cambiando ahora un poco el curso, si en un año más no es rentable, chapan, es que estoy segurísimo. Pero bueno, de nuevo, me puedo equivocar, cuidado. Me puedo equivocar, eh. Claro, por supuesto que estos, estos, estos servicios necesitan muchísima inversión, por supuesto, por eso, no lanza un servicio de juegos en la nube, la charcutería de la Paki de tu barrio, lo lanza Google, Microsoft, NVIDIA, ya saben a lo que están jugando, saben que tienen que meter mil millones, o mil quinientos millones, o dos mil millones, y a ver qué pasa, sabes, o Amazon, o lo que sea, que por cierto, hay otra noticia que no me la he guardado, que era que Amazon está gastándose unos quinientos millones al año en su, en su sección de videojuegos. ¿Cuántos videojuegos habéis visto publicados por Amazon? Uno que salió en beta, salió en beta, dijeron, vamos a volver, vamos a des, vamos a des sacarlo de la beta, porque lo des sacaron de la beta para, para trabajar en él, y al mes dijeron, lo hemos cancelado, y el otro es un MMO que salió también en beta, la gente lo probó y dijo, nope, y ya está, quinientos millones al año. A ver, si alguien puede tirar dinero directamente a una pira de fuego, es nuestro amigo Bezos, entonces, esto ya se sabe, es algo en lo que hay que invertir un montonazo, y a veces funcionará y a veces no, y yo en Google, yo de Google no me fío, tío, me fío mucho más de Microsoft, en este sentido, y de su ex Cloud, y demás, me fío mucho más de ellos que de Google. Pero bueno, bueno, sí, Bezos no, porque Bezos es verdad, dentro de poco ya no es el CEO de Amazon, pero bueno, le dan por culo a los súper ricos que se coman una polla. Bueno, a ver, siguiente tema, esto es un tema que también lo va a sorprender muchísimo, cuidao, hoy vengo a romper esquemas, quizá no lo sabíais esto, quizá no lo sabíais, no sé cómo decir esto, tío, es que, ¿puedo decir esto? No sé cómo decirlo, ¿eh? Ah, sí, el online de Nintendo es una putísima mierda, es una vergüenza, es un putísimo asco, y me daría vergüenza ajena defender de alguna manera la mierda de online que tiene Nintendo. Dicho esto, Nintendo ha decidido reemplazar el sistema que usaban para el multiplayer, que tiene 20 años. Bueno, es increíble. ¿Cómo puede ser que haya juegos de móvil con mejor online que Nintendo? No que algún juego de Nintendo, no, que Nintendo en general. Japón, es increíble. Japón, ese país que usa el fax de manera no irónica. Desde la Wii U y los días de la 3DS, Nintendo ha estado usando un sistema llamado Nex para su multiplayer, y casi todos los juegos enlazados que tengan online lo están usando, el sistema este Nex, y la compañía va a empezar a hacer cambios y demás porque tiene 20 putos años, que vale, que yo entiendo que hay muchas... Es decir, ¿alguna vez habéis visto cuando habéis ido al médico o lo que sea, que están ahí escribiendo en los ordenadores o lo que sea, o coño, en cualquier universidad y demás que de repente miras y usan Windows XP? ¿Lo habéis hecho? Porque yo lo he hecho y me he quedado flipando. Y Windows 95 lo he visto yo también, ¿eh? Lo puedo entender en colegios y cosas así porque yo qué sé. Pero loco, eres Nintendo, tío. Literalmente. Tu business son videojuegos, macho. Yo qué sé, ¿sabes? Me parece increíble. Me sorprende en absoluto, de nuevo, porque es que Nintendo, tío, o sea, las cosas como son, macho. Mira que hacen jue... Es que me da una rabia porque esto lo dije en Twitter una vez. Tengo un montón de ganas, no va a pasar porque Japón. Pero me fliparía que una oleada de gente joven y con joven me refiero a gente de 40 años, que para los estándares japoneses son recién nacidos. Sustituyeran a toda la cúpula directiva de Nintendo y les dijeran, a ver, iros a casa. ¿Vale? Porque toman decisiones de mierda constantemente y son tan japoneses en cada paso que dan. Es que no puedo, tío. Entonces, Nintendo hace juegazos, pero juegazos. Es increíble las cosas que hacen, O sea, una cosa no quita la otra, hacen juegazos. Pero son tan... No puedo. Es que no. Son tan monolíticos. Tienen este rollo de empresa japonesa que huele, tío, que huele... Que huele a cerrado, ¿sabes? Y no puedo, tío. No puedo con ellos. No puedo, tío. No puedo. Entonces, bueno, ¿esto supondrá que el online de Nintendo será mejor? No sé. Yo, la verdad, solo le pido, imagínate, poder ir a la isla de tu amigo en Animal Crossing y no estar 25 minutos. Imagínate querer juntarnos 8 personas en una isla o 6 personas en una isla de Animal Crossing y no perder 15 minutos mirando así, quieto, como estoy mirando un avión pasar. Sería increíble. No pido mucho, la verdad. Pero bueno, Nintendo. Y hablando de Nintendo, diréis, hombre, Alejandro, a ver, claro, llevan 20 años sin cambiar su sistema porque, joder, es Nintendo y no tienen mucho dinero. Hablando del tema, esta noticia de Vandal dice así, Switch roza los 80 millones de consolas vendidas, Animal Crossing supera los 30 millones. Cuidado, que estamos, esto es una barbaridad. Nintendo ha anunciado en su último informe financiero que Nintendo Switch ha vendido 79,87, 80 millones, de consolas a fecha 31 de diciembre, de las cuales 66 son del modelo original y aquí yo abriría un paréntesis si hubiera sido Vandal y hubiera puesto en la original la que tiene el puto mando que se rompe si lo miras fijamente, la que tiene un drifting en el mando que se podría ir a pegar de rapes por ahí en cualquier curva de cualquier autopista. La consola de esa que yo no puedo usarla sacando el mando porque literalmente es injugable, esa misma, ¿vale? Y que si quieres que te lo cambien, pues o pierdes el tiempo enviando cosas o te compras otro puto mando o te compras el Pro, pero bueno, cerrar paréntesis, ¿vale? Esa es la original, la buena, la que tengo yo. Y 13,53 millones de la Switch Lite que yo creo que sigue teniendo el mismo problema de drifting, por cierto. Pero bueno, ha vendido 80 millones que es una putísima barbaridad, una cerdada. Esto es un motivo por el cual Nintendo hace lo que le sale de los cojones porque puede y es el mismo motivo por el cual cuando la Wii U fue un puto desastre, enseguida, ¿visteis lo rápido que reculó Nintendo en todos los sentidos con la Wii U? ¿Cómo lo intentó un par de años, tres, tal, y dijo, uh, esto es una costra y empezaron a hacer la Switch? Pues eso. 80 millones de consolas vendidas. Es una cosa monstruosa. Obviamente la pandemia ha venido bien a las empresas de videojuegos que venden hardware y se han vendido mucho más de lo esperado y simultáneamente ha venido mal a muchas empresas de software que no han podido acabar sus desarrollos. Pero se han vendido mucho más de lo esperado en general. Lo bueno no es eso. Qué tela también, ¿eh? Que es una barbaridad. Vamos a ver, es que esto es una locura, ¿eh? 10 juegos de la Switch, ¿eh? Ojo, que os digo las ventas, ¿eh? lo estáis viendo. Mario Kart 8, 33,41 millones de copias vendidas. Animal Crossing, 31,18. Super Smash Bros. Ultimate, 22,85 millones. The Legend of Zelda, Breath of the Wild, 21,45 millones. Pokémon Sword Shield, una puta mierda de Pokémon, por cierto, 20,35 millones. Super Mario Odyssey, 20,23. Super Mario Party, 13,82. Pokémon Let's Go, 13. Splatoon 2, que parece que no lo juega ni Dios, desde mi punto de vista, pero porque no veo a nadie que lo juegue. 12 millones. New Super Mario Bros. U Deluxe, que es el port de la Wii U, ¿os acordáis? 9,82. Es decir, para que os hagáis una idea, ¿vale? Cuando salió el God of War de la Play 4 y cuando salió el Ghost of Tsushima, ¿vale? Pusieron, rollo, hostia, Ghost of Tsushima es, Ghost of Tsushima ha vendido, para ser una nueva IP, ha vendido 4 millones o 5 millones. Es increíble, qué exitazo, no sé qué. Es increíble. El Horizon Zero Dawn, lo mismo, vendió 4 o 5 millones y fue un exitazo. Un port de un juego de la Wii U como el New Super Mario Bros., que es una mierda, es de los peores putos Marios que se han hecho y mira que me gusta Mario, ¿vale? Pero es una mierda de juego, sinceramente. 10 millones. 10 millones, ¿eh? Porque el Odyssey lo entiendo, es un juego de arral de tres partes de cojones. Pero el New Super Mario Bros. U Deluxe, loco. Es un juego de la 3DS que porteraron a la Wii U y lo pusieron un poco más bonito y de la Wii U dijeron, bueno, aquí no lo ha comprado ni Cristo porque no me ha vendido esta consola en un tren mierda. Vamos a llevarlo a la Switch. El Mario Kart es otro port. A mí es que no me gustan los Mario Kart. No me... Quiero decir, juego un par de partidas y me aburro, pero eso es otro tema. Entonces, es increíble. Es increíble estos números, ¿eh? Es increíble. Y claro, si tú eres una compañía con estos números, si tú eres Nintendo y tienes estos números, ¿qué te dice a ti estos números de Animal Crossing? Coño, lo hemos hecho perfecto. ¿Para qué vamos a hacer un mejor online para el próximo Animal Crossing? ¿Para qué vamos a parchear un mejor online? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué vamos a intentar innovar con Pokémon? Si hemos hecho probablemente uno de los peores Pokémon que se recuerdan y han vendido 20 millones de copias. ¿Para qué? ¿Para qué? Si antes de ese Pokémon del Sword and Shield hicieron el Let's Go que es incluso peor y vendió 13 millones de copias. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué más da? ¿A quién le importa? ¿Sabes? Nintendo, siempre lo he dicho, Nintendo se parece mucho a Apple. Para mi opinión, claro. Y es en el siguiente. Hacen lo que hacen, lo hacen muy bien. Porque yo me quejo de Nintendo pero entiendo las cosas. Nintendo para mí es como Apple que lo que hacen, lo hacen muy bien y tienen una fanbase que le gusta mucho lo que hacen pero tiene tantas cosas mal tan claramente y son tan cerrados y huelen tanto a... que no me gustan... No sé. Es ese rollo, es ese rollo de... En Apple sería un poco de elitismo que ya tampoco pero ya me entendéis yo creo que me entendéis a lo que me refiero, ¿verdad? Son tan suyos los cabrones y les sale bien por lo tanto hacen cosas bien, está claro pero a su vez hacen cosas tan mal tan obvias y de forma tan constante que en parte me cabrea que nadie le diga oye, ¿qué pasa? ¿Sabes? que por cierto que por cierto espérate sigamos hacia abajo ¿vale? pero bueno vamos a ver más ventas esto solo tiene más vendidos vamos a ver los siguientes que han vendido mal vamos a ver los siguientes que han vendido mal mal ¿vale? mal abro comillas Luigi's Mansion 3 9,13 millones de copias juegazo por cierto Luigi's Mansion 3 juega ral juega ral el Ringfin Adventures 9 y no ha vendido más porque se agotaron que flipas este es el juego de hacer deporte con un anillo de estos espérate oye Nintendo ¿por qué no haces unos ports de puta madre de los Marios y lo haces todo en un cartucho y lo sacas no sé a 30 euros y no lo haces limitado temporalmente y Nintendo responde ¿para qué coño vamos a hacer eso cuando podemos hacer 3 ports de mierda completamente emulados con 0 mejoras cobrártelo a 60 pavos y además hacerlos limitados tanto físicos como en digital quiero decir ¿por qué no vamos a hacerlo? si total os lo vais a zampar no solo eso os lo vais a comprar y lo vais a defender vais a decir joder que juegazos que sí que son juegazos Mario Galaxy es mi Mario favorito que son juegazos ¿sabes? son juegarrales pero como port esto es la gran esto es la gran increíble celebración de Mario esto tres putos ports que son tres roms que sin casi cambios sin casi nada no sé pero bueno 8,33 y si no me fui a la memoria deja de estar a la venta en marzo por ahí creo que era o abril o algo así para cuando llegue ese momento habrá vendido probablemente el doble ¿para qué van a hacerlo bien? ¿para qué? si te pueden cobrar 60 pavos ¿para qué? ¿para qué? ¿para qué? Paper Mario de Origami King 3 millones me sorprende porque bueno yo no lo he jugado el Paper Mario ¿me lo compré? es que soy idiota es que soy subnormal ¿me lo compré? bueno en mi defensa diría que no me lo compré yo no he aportado dinero a las arcas de Nintendo en este juego en concreto también te digo no me sorprendería habermelo comprado si yo dice que sí no lo sé no me acuerdo pero yo soy idiota quiero decir también te digo mi excusa que es una excusa bastante válida las cosas como son es que esto es mi trabajo ¿vale? lo cual no quita que yo me queje como el que más pero bueno ¿vale? no me acuerdo si me lo compré no lo he jugado puede ser que me lo compré a veces entro en Amazon y me compro juegos que no tengo para tener las estanterías porque soy un puto poser de mierda y un hijo de la gran puta las cosas como son yo no me pongo no pongo excusas las cosas que hago mal las hago mal y eso es cierto pero venden muy poquito los Paper Mario muy muy poquito Pikmin nunca me ha gustado la saga Pikmin pero bueno dos millones solo Dios el Xenoblade dos millones uno coma cinco millones bueno pero es que incluso Irulia Warriors he hecho Calamity dos coma tres millones dos coma ochenta y cuatro excluyendo Japón o sea estarán cuatro por ahí pero es que estos son los juegos que menos han vendido Blue J's Mansion es un juegazo pero a partir de tres millones hacia abajo joder que no está mal que un juego te venda un millón de copias según lo que haya costado el desarrollo no está nada mal nada mal nada mal pero los que son los top ventas hostia es que Switch vende muchísimo pero mucho 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 no sé para gustos culos que es lo que siempre digo o sea que a mi no me gusten muchas cosas que hace Nintendo o algunos de sus juegos no quita que otros me encanten de hecho es que Luigi's Mansion 3 me parece una barbaridad de juego me parece buenísimo el Mario Odyssey es un juego arral de tres paredes de cojones el Animal Crossing me parece un muy buen juego que con un par de cambios que no van a ocurrir porque es un juego japonés sería una obra maestra así de claro te lo digo y luego el resto me dan un poco igual bueno el Breath of the Wild me gusta y los Pokémon no me gustan y Mario Party no me interesa y Smash Bros no me interesa Super Smash Bros debe ser el juego de peleas más vendido de la historia yo creo la saga la saga desde luego imagínate si a Nintendo le importara un mínimo su audiencia o o o la gente que hace torneos y tal de juegos de pelea porque porque hace poco hace poco pasó todo lo de todo aquello que pasó de Nintendo estaban haciendo un torneo y el premio no es broma esto el premio oficial era una tarjeta con 25 euros para la tienda de Nintendo no es una broma esto no es para todo el equipo no para quiero decir era una tarjeta de 25 euros para todo el equipo rollo era el premio para el que ganaba que no es una broma ¿sabes? y en Japón a veces ha pasado eso que el premio es un mando rollo tío Nintendo coño no te digo que sea río te invitas un millón de pavos que deberías pero bueno pero loco tío no sé yo que sé tío 5.000 pavos 10.000 pavos que es que Nintendo eso mientras está escribiendo el cheque tío ya han ganado 10 veces más es que yo que sé ¿sabes? en fin pasó todo aquel rollo y después bueno se lió muy parda y demás y la gente acabó yéndose y la gente hizo donaciones y al final se hizo un torneo y el premio fueron una pasta y lo pagó la gente los fans bueno Nintendo tiene unos fans que no se merece así te lo digo Nintendo tiene unos fans que hace años que no se merece pero bueno sus juegos si se lo merecen Nintendo como compañía no se los merece ni de cerca ni de cerca pero bueno da igual ya hablaremos del tema que luego me diréis que me meto mucho con Nintendo cambiemos de tema rapidito voy a beber ¿cómo que no está disponible? vale voy a beber un poquito ¿vale? que rico el vodka bueno pasamos a un tweet de Santa Mónica que lo he puesto simplemente para recordaros los que tengáis Play 5 que visto lo visto no sois muchos porque joder aún de hecho tanto Sony lo he puesto también para recordarme de decir esto tanto Sony como Microsoft han anunciado que va a haber retrasos en las previsiones de de consolas disponibles para si voy a poner un poco de musiquita hasta que pongamos un trailer va a haber todavía retrasos en eso en las consolas disponibles porque ha habido bueno hay todavía y va a pasar con gráficas también hay 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 retrasos en toda la cadena de producción de los chips y todo el rollo ese ¿vale? entonces hay poco stock y va a seguir habiéndolo creo que dijeron creo que dijeron hasta abril puede ser no me acuerdo así que los que queráis una Play 5 mira yo yo lo dije y lo repito y tanto una Play 5 como una Xbox Series X no está mal en el sentido de que al menos para cuando la podáis comprar muchos tendréis algo que jugar ¿vale? pero bueno yo esa es mi opinión pero bueno si por algún motivo tenéis la Play 5 que sepáis que ya ha salido el parche gratuito que escala el juego a 4K y 60 FPS del Got of War que es un juegazo la verdad entonces si si por algún motivo queréis rejugar el juego pues es un buen momento la verdad yo voy a esperar porque me lo pasé cuando salió entonces dentro de unos años cuando me apetezca rejugarlo igual que estoy rejugando el Dante's Inferno pues ya lo jugaré en 4K y todo el rollo pero que lo sepáis que así es como deberían ser las cosas estos parches deberían ser gratis no deberían cobrarte y llamarle en vez de darte un parche gratis le llamamos Remaster y te lo cobramos otra vez pues no esto es lo que hay que hacer esto es lo que deberían hacer y esto es lo que ha hecho Santa Mónica con el Got of War y siguen trabajando como sabéis en la siguiente parte que no esperéis verla ni remotamente cerca vale pero bueno ese es otro tema no esperéis verla sí sí cough cough Dark Souls Remastered vamos a otro tuit que esto ha sido increíble la verdad este es un tuit de Resident Evil del twitter oficial de Resident Evil porque bueno como sabéis en el Resident Evil 8 la mala se llama ¿cómo se llama? espérate Lady Dimitrescu se llama Lady Dimitrescu que es una señora como muy grande y claro pues en cuanto salió twitter explotó internet explotó de memes y de fanfics y de todo ¿no? o sea pero una locura una locura de la señora esta pero agarrándote por el cuello y sentándote en la cara y bastante bastante divertido ¿no? entonces han salido los developers y han dado la altura oficial y claro eso ha llevado a los memes de de comparar la altura de esta señora con otras cosas la señora esta que es la mala del Resident Evil 8 que tiene pintaza y lo jugaremos mide 2,9 metros eso quiere decir para poneros en situación yo mido 1,75 a mí me pegaría con los me pegaría o con el culo o con los muslos porque yo soy pequeñito yo mido 1,75 entonces esta señora me pegaría así con los muslos y saldría volando yo me iría muy lejos volando ¿vale? Dayo mide 2 metros y es bastante grande yo mido 1,75 no soy pequeño yo soy normal o sea a mí tengo la altura media de un español 1,75 pero esta señora mide 3 putos metros yo estaría así ahí mamá he vomitado entonces eso 3 metros está bien creo que lo he puesto más que nada por el tema de la altura específica es una gilipollez pero que está bien que si sacas un trailer y pasa esto como ha pasado con este juego que se genera todo este rollo en internet está bien que los desarrolladores se lo tomen un poco a coña y jueguen un poquito y le metan un poco más de fuego al meme y tal porque es publicidad gratuita o sea mejor publicidad que todos los trailers que han salido del juego y que van a salir es el meme este de la señora este meme de la señora y todo lo que ha surgido a su alrededor y todos los fanarts y todo eso es mejor publicidad y más efectiva que todos los trailers que van a hacer del juego y los que han hecho y los que harán hasta su salida ¿vale? entonces eso pero que si teníais curiosidad y demás pues mide 2,9 metros esta señora es un bicharraco que flipas solo por esa altura ¿cuánto debe pesar? 180 kilos o algo así porque una persona de 2 metros ya tiene que pesar alrededor de 100 kilos esta pava se te sienta encima y te parte o sea te hunde el cráneo te aplasta el cráneo igual es ataque final no lo sé debe ser un bicho o sea debe ser un bicharral ya hay cosplays hay de todo que por cierto otra noticia que no me la he guardado es una mala noticia obviamente la vi por reddit no me la guardé y tal pero bueno si sabéis el juego está lo que es la la lady dimitrescuesta y tiene como dos hijas ¿verdad? que hay una como que se hay una una de las hijas como que se deshacen bichitos y se vuelve a juntar o algo así pues esa la actriz que le puso cuerpo y voz a esa chica murió con 40 y pocos años creo que murió creo que fue cáncer no me acuerdo por eso no quiero pero murió murió o sea acabó de hacer el doblaje y al poco murió siendo súper joven la verdad lo cual joder pero bueno dentro de lo muy malo de la noticia obviamente pues bueno al menos mucha gente va a disfrutar de algo que ha hecho que oye yo que sé algo dulce hay que llevarse todo esto pero lo vi me quedé flipando porque muy joven tenía 41 o 42 muy muy joven si es esa que sale que tiene sangre en la boca como toda esta toñera de sangre y demás que parece como una god girl y tal entonces pero bueno eso que lo sepáis me he acordado ahora me acuerdo que lo vi en reddit y no guardé la noticia porque estaba debatiendo conmigo mismo si darla o no darla o decirlo o no decirlo pero coño creo que joder que al menos lo sepáis cuando lo juguéis si os acordáis decís joder pues mira esto es lo último que hizo esta persona que está de puta madre no lo sé los fans recaudaron pasta para la familia pues mira tú para que luego digan de los gamers ¿veis? esto es un tema del que un día hablaremos yo creo que un día igual traigo gente porque dentro de poco vamos a empezar a traer gente quiero hacer unos estamos en el cuarto quiero hacer unos cuantos podcast más para yo pillar mi ritmo y mi tal y luego empezar a traer gente pero es un tema del que quiero hablar de esta percepción que ya tenemos todos de la palabra gamer y cómo se ha ido no sé no me gusta pero ya hablaremos ya hablaremos porque no me pero bueno da igual ya hablaremos voy a beber porque voy a beber porque me estoy muriendo recordad que si tenéis Amazon Prime os podéis suscribir gratis a un canal cada mes si lo enlazáis con Twitch podéis ser este canal y ya está no voy ni a seguir la frase no voy a hacerla ni más larga eso es todo eso es toda la información no hay más oh dentro de poco va a salir esto vamos a ver un tráiler Amiwis vamos a parar la musiquita como sabéis va a salir el que tengo muchas ganas tengo muchas muchas ganas va a salir la va a salir la la trilogía de Mass Effect y han pasado varias cosas con esto lo primero es que vamos a ver el tráiler que está guapísimo la verdad está increíble el tráiler entonces lo vamos a ver el tráiler primero y luego hablamos de un par de cosas bueno 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 han regalado subs y todo Excoque ha regalado subs espectacular estoy activando los cascos perdón loco vale vamos a ver el tráiler primero estoy seguro que por poner este tráiler cuando lo resuma YouTube me van a desmonetizar el vídeo entero pero quiero verlo con sonido así que es lo que hay vamos a verlo vamos a verlo con sonido vídeo yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Cómo me van a desmonetizar el video entero? ¿Cómo no voy a ganar ni un euro por resubir esto? Pero joder, cómo ha valido la pena. Espectacular trailer. Lo mejor que ha hecho Bioware es este trailer de los últimos... ¿cinco años? No sé. Desde hace mucho tiempo. Con diferencia, ¿vale? Bueno, pues esto sale ya. Sale ya, 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 ya. Y vamos a hablar de un par de cosas. La primera. Hay mejora en los gráficos, en texturas. Sobre todo hay mucha mejora del primero, del primer Mass Effect. Ahí es donde retocan mucho más. Obviamente es el más viejo y tal. En principio querían hacer el port de Unreal Engine 3 al 4. Juraría. Pero era demasiado curro. Y era tu macho. O sea, era rehacer demasiadas cosas. No tengo ni idea de motores. No sé hasta qué punto es cierto. Asumo que es verdad. Y, obviamente, han hecho mucho retoque y demás. Han puesto nuevos efectos de luces. No sé qué. De momento no va a tener RTX. Ni en consola. Ni en RTX Ray Tracing. Porque RTX es exclusivo de... Es el nombre de NVIDIA. Pero Ray Tracing no va a tener de momento. Pero sí que va a tener ciertas luces dinámicas y demás. Han puesto en algunos planetas como eso. Han hecho incluso... Es que lo vi en un sitio. En un sitio como un poco más técnico. Y era como que estaban renderizando la escena dos veces. Y luego... No sé. Era una cosa muy rara. Pero bueno. Podéis buscar info por ahí si queréis. Pero eso. Que hay mejoras gráficas. Mejoras de iluminación. Texturas. Cambios de algunos escenarios. Con más cosas por el suelo y demás. Más bonicos. Ah. Shepard. Mujer. Que, como sabéis, estaba el Shepard. Lo que era el personaje hombre. Era el, digamos, canon. Canon. Y a partir del 2 o del 3. Creo que ya podías elegir uno de los dos. Lo van a meter retroactivamente. El Shepard femenino también. Como canon. Desde el principio. O sea, si empiezas el... Si empiezas la trilogía esta con Shepard mujer. Es canon desde el principio hasta el final y demás. Y la chica que le puso voz. Puso un Twitter el otro día. Cuoteando el Twitter de este tráiler. Y estaba la tía llorando. Rollo que estaba súper contenta. Porque le habían cantado. En su momento hacerlo. Y ver que le habían metido retroactivamente. Y demás. Y que tiene lógica. O sea, que es lo más lógico del mundo. Así que, muy bien. Le han metido retroactivamente. Y a tope. Tengo muchas ganas de rejugar más Effect. Sé que no me va a gustar nada el primero. Porque ya recuerdo cuando lo rejugué. Después de pasarme el 3. Que dije, uff. Que mal ha envejecido el primero. Entonces, sé que va a ser durillo. Pero bueno, tengo muchas ganas. Han cambiado cosas. Han cambiado cosas de los disparos del primero. Por eso tengo curiosidad. Han cambiado cosas de la conducción del Mako. Que era horrible. Han mejorado las cargas de los famosos ascensores. Muchas cosas. Tengo muchas ganas. Y mucha curiosidad. Han hecho el final extendido del 3 Canon. Muchas cosas. Hay un montón de DLCs. Obviamente no tiene online. Hay algún DLC que se perdió en su momento. Y que ya se perdió en su momento. Para la Play 3 o algo así. Pero bueno, eso. Tiene pinta de que está currado. Ya veremos. Y tengo muchas ganas de rejugarlo. ¿Qué ha pasado con Mass Effect 2? Sobre todo. Los que habéis jugado a Mass Effect 2. Sabéis que estaba el personaje de Miranda. Si no me feo la memoria. Que era la chica esta y demás. Que iba con un traje blanco. Como súper apretado. Y en Mass Effect 2 había... Había un montón de planos. Sinceramente. Del culo de Miranda. A ver, las cosas como son. Tenía un culazo, ¿vale? O sea, quiero decir. Las cosas son como son. O sea, que parte nueces. Fácil. O sea, tengo un culazo que flipas. Pero es cierto. Y me acuerdo que es que hasta lo pensé yo en su momento. Que es que te reías y todo. Porque te reías. O sea, una vez que me acuerdo. Me acuerdo de jugarlo primera vez en mi vida. Y decir, joder. Es que no vine a cuento de nada. Era increíble. A lo mejor estaba Shepard. Tu protagonista. Al fondo. Y ella estaba delante. Y el plano estaba detrás de ella. Y estaban hablando. Pero el plano estaba abajo. O sea, de ella veías el culo. Y a lo lejos estabas tú de pie. Entonces, había cosas así que decías. Tío. No pasa nada. O sea, no pasa nada. Si haces un personaje que esté buena. Y que ya está. No pasa nada. Si la sexualizas tampoco. Si. El hecho de sexualizarla. Tiene alguna importancia o relevancia. Es decir. Imaginemos que es este juego. Imaginemos un RPG como este. Donde hay un personaje femenino. Que está ultra sexualizado. Durante todo el juego. Pero planos. Conversaciones. Todo. Todo el rato. Pero. Conforme avanza el juego. Te das cuenta. De que a lo mejor ese personaje. Te está intentando seducir. Porque tiene su propia cosa. Que quiere hacer. Y te quiere robar. Y se quiere pirar. Yo que sé. Entonces dirías. Tu hostia. Me han intentado meter en la cabeza el rollo. Hasta los desarrolladores. Con los putos planos. No solo son las conversaciones. Es todo. Va a algún sitio. Pero no va a ningún sitio. Los planos de Miranda. De su culo. Quiero decir. No iban a ningún sitio. Es una gilipollez. Es que es una tontería. Entonces. Lo han cambiado. Y ya está. Le han quitado esos planos del culo. Que me dieron a cuento de nada. Y le vamos a ver la cara a Miranda. Que también es una chica muy guapa. De cara. Así que muy bien. Para todo el mundo. Mi Mass Effect favorito es el 2. Cuando lo rejuegue. Igual cambio de opinión. Ya veremos. Y tengo muchas ganas de rejugarlo. Y ya está. Y este tema de los culos y demás. Me hace gracia. Y es el tema que me cabrea. Porque dos gilipollas. O dos tontos. O 30. O 200. Que siguen siendo un 0,0000001% de la gente que se va a comprar este juego. Que ha jugado a los juegos originales. Digan. Y digan tonterías. Que lo que se cuete. Sean esos 2 o 3 comentarios. Diciendo los gamers y demás. Pues ya es un tema que me cabrea. Porque se da una imagen. De la gente que juega a videojuegos. Que tío. Que no es verdad. ¿Sabes? La mayoría de gente que juega a videojuegos. Es gente de puta madre. Gente normal. Gente con la que puedes hablar. Gente que no es gilipollas. La mayoría. Igual que la mayoría de gente. Yo que se. La mayoría de gente que me ve. Gente de puta madre. Que es verdad que cada X tiempo hay un tonto. O dos tontos. Y dicen tonterías. Y yo soy el primero que cae en el hecho de centrarme en esas gilipolleces. Pero no representan a la mayoría de gente. ¿Sabes? Ni de cerca. Ni. Pero vamos. Ni remotamente cerca. Yo. Casi todas las experiencias que he tenido en mi vida. En diez años. Y antes de eso. Como jugador. Con otros jugadores. Han sido buenísimas. Entonces. Me hacía gracia la de gamer. No sé qué. No sé cuánto. Me hacía gracia a mí también. Pero coño. Ya. Ya me da hasta rabia. ¿Sabes? Porque se crea una imagen del jugador de videojuegos. Tío. Que no. ¿Sabes? Igual que me da rabia. Que se crea una imagen del youtuber. O del creador de contenido. Que no se asemeja a la realidad. Pues me da rabia. Del que juega videojuegos. Como si fuera una persona horrible. ¿Sabes? Cuando la mayoría de los jugadores no lo son. ¿Sabes? Entonces. Claro. No pasaría de lo que digo. Creo que. Si la sexualizaran. Tanto a él. Como a ella. Como a quien sea. Me da igual. Si el hecho de sexualizarla. Tuviera un objetivo. ¿Sabes? Un por qué. Dirías. Hostia. ¿Sabes? Estaría guay. Podría ser. Es un giro de los acontecimientos. Podría valer para algo. Pero no tenía ningún sentido. Que sexualizaran a Miranda. Para nada. En el juego. Entonces. Eso. Pero bueno. Es mi opinión. Que a Miranda se le ve el culo. En Mass Effect 2. Y hay algunos planos. Cuando se ponen cobertura. Y demás. Que se tiene modelado. El camel toe. También os lo digo. O sea. Quiero decir. Que igual se pasaron un poquito. Con Mass Effect 2. Las cosas como son. Pero literal. Esto no es una broma. Tampoco. O sea. Que igual. Igual. Se pasaron un poco. Puede ser. O es que los gamers. Se enfadan mucho. O puede ser. Que igual se pasó. En su momento. Bioware. Y están diciendo. Oye. Igual éramos gilipollas. Vamos a cambiar un par de cosas. Puede ser. No lo sé. Se me ocurre. Digo. No lo sé. ¿Cuándo sale el Mass Effect? ¿Tiene fecha? Es que lo vi. Vale. Sí. La trilogía se lanzará el 14 de mayo. 14. No se me va a olvidar. 14 de mayo. En PlayStation 4. Y Xbox One. Con futura compatibilidad. Y mejores. Mejoras específicas. Para One Series S. Y PlayStation 5. Obviamente. Y además saldrá en PC. Obviamente entiendo. Que de salida ya es. De salida ya estará. De salida será compatible. Con Series X. Y con Series S. Y con Play 5. Sin mejoras. Pero compatible. Entiendo. No lo sé. Pero bueno. Eso. Que tengo muchas ganas. Tío. Tengo muchas. Muchas ganas. La verdad. Que sale cerca del. Ahora. El 11 de febrero. Sale el Little Nightmares. Que bueno. Yo ya lo he dicho antes. Los juegos que voy a rejugar. De la 360. Y eso. Little Nightmares sale ya. 25 de febrero. Ghost and Goblin. Braille Default 2. 26. 4 de marzo. Sea of Solitude. 18 de marzo. Prince of Persia. Que no va a salir. El Prince of Persia. Esa es otra de las noticias. Que tengo por aquí. Vamos a saltar a ella. Noticia de Ubisoft. Ubisoft España. En este caso. Actualización sobre el remake. De Prince of Persia. Hola fans de Prince of Persia. Tras el anuncio. No lo estoy leyendo. Pero yo lo leo. Tras el anuncio de Prince of Persia. Las arenas del tiempo. Remake. El pasado mes de septiembre. Hemos leído con detenimiento. Todo vuestro feedback. Sobre esta franquicia tan querida. Vuestra pasión y apoyo. Impulsa a nuestros equipos de desarrollo. Para hacer el mejor juego posible. Dicho esto. Hemos tomado la decisión. De mover el lanzamiento de Prince of Persia. Las arenas del tiempo. Remake. A una fecha posterior. Sin decir ninguna. Por cierto. A una fecha posterior. Este tiempo de desarrollo adicional. Permitirá a nuestros equipos. Ofrecer un remake. Que se sienta novedoso. Sin dejar de ser fiel. Al título original. Pero sin decir fecha. Entendemos que esta actualización. Puede ser una sorpresa. Y os mantendremos informados. Sobre el avance del desarrollo. Y ya está. Si os acordáis. Salió el tráiler aquel. Del remake. Y ya lo hablamos también. O lo hablé en un directo. Antes del podcast. No me acuerdo. Antes de empezar el podcast. Cuando pasó. Cuando salió por primera vez. Hablamos de que se veía un poco. La gente lo estaba comparando. Y decía. Esto es un remake. Y ponían el Demon's Souls. Claro. Y ponías el Demon's Souls. Al lado de lo que estaban haciendo. Con el Prince of Persia. Y la verdad es que. A ver. Olía un poco. Olía un poquito. Acerrado. Entonces. Está bien que se retrase. Me sorprende mucho. Estando como estuviera el juego. Se retrase sin fecha. ¿Os dais cuenta? Que no dicen finales de 2021. Siquiera. No dicen nada. Una fecha posterior. Ni siquiera finales. También es bueno. En parte. Porque no se pillan los dedos. No se están diciendo. Ninguna fecha específica. Que eso podría hacer. Que si después. Si después se retrasan. La gente se enfadará. Pero se retrasa. Uno de tantos. Y se han retrasado. Como sabéis. Creo que en todos los podcasts. Este es el cuarto. Creo que en todos. Hemos dado una noticia. De algún retraso. Entonces. Se veía venir. Obviamente. Ahora estamos viendo. Ahora estamos viendo. Las consecuencias. Digamos. Del 2020. Todo el año del 2020. Del corona y demás. Todo ese año. Estamos viendo las consecuencias. En tema de videojuegos. Obviamente. No me refiero a nada más. Estamos viendo las consecuencias. Ahora. Todos esos meses retrasados. Que se van sumando. Que van haciendo una bola. Y demás. Están empezando a llegar. Y claro. Hemos visto retrasos. De todos los juegos. Básicamente. Casi todo. Casi todos los juegos. Se han retrasado. Y este es otro más. Tengo muchas ganas de jugarlo. También. El Prince of Persia. Las Arenas del Tiempo. Ya lo dije. Es un juegazo. Y es de los juegos más influyentes. De la era de Play 2 en adelante. De las cosas más influyentes que se han hecho. Pero. Pero vamos. Se influyó a Assassin's Creed. Que a su vez ha influenciado un montón de juegos. Pero el tema de retrasar. De volver a retrasar el tiempo. El sistema de combate. Las animaciones. Fue un juego súper influyente. Pero muy muy influyente. Pero una barbaridad. Si no lo habéis jugado nunca. Cuando lo juguéis. Cuando salga el remake. Si lo jugáis. Os daréis cuenta. De que estaréis jugando. Y diréis. Hostia. Esto lo he visto en un montón de juegos. Correcto. Lo hizo este. Lo hizo este. Ya veréis. Yo lo jugué en su momento. Y lo disfruté como un animal. Y el segundo. Que dio el paso a ser un juego más de acción. También lo disfruté mucho. Mucho. Pero bueno. Eso. Simplemente. Otra de esas noticias. De juego. Que se retrasa. Y hablando de retrasos. Y ahora pongo una foto mía. Hablando de retrasos. Nos vamos a Polygon. Voy a hacer la ventana un poquito más pequeña. Voy a beber un poquito. Mientras leéis el titular. Y ahora lo leo yo. Ay. Noticia de Polygon. Overwatch 2 y Diablo 4 no saldrán en 2021. Dice Activision Blizzard. Bueno. Diablo 4 ya lo habría dicho yo. ¿Vale? Me podéis haber preguntado. El día que se vio el tráiler aquel. Me podéis haber preguntado. Oye. ¿Tú crees que saldrá en 2021? Y te habría dicho. No. Overwatch 2 me sorprende. Overwatch. Overwatch es raro. La verdad. Overwatch es un juego. Y ahora mismo. Bueno. Dentro de poco va a ser una franquicia. Que da como para hablar. Da como para hablar. Porque es raro. 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 Lo que hicieron con Overwatch. Porque salió Overwatch. Y fue un boom. Pero un boom que flipas. Con sus trailers. Con sus cosas. Tuvo una entrada. Con fanars. Con un montón de gente. Que de repente. Una nueva franquicia. Una nueva IP de Blizzard. O sea. Fue algo. Pero espectacular. Y jugó mucha gente. Pero muchísimo. O sea. Jugó muchísimo. Los primeros. El primer medio año. El primer año. La gente se volvió loca. Con Overwatch. Y luego. Poco a poco. Conforme iban saliendo campeones. Y la gente. Se empezaba a cansar un poco. Y tal. Dejaron. Y acabó. No sé. Acabó siendo un poco raro. Y luego. Como habéis. Los que habéis jugado Overwatch. Y si no lo habéis jugado. Pues. Lo comento. Cada equis tiempo. Por ejemplo. En Halloween y demás. Tienen eventos. Que eran PBE. Te juntabas con tus amigos. Y peleabas contra la máquina. Digamos. Con un poquito de historia. Con un poquito de narrativa. Alrededor de un personaje. Dos o tres líneas. Y ya está. Entonces. Estos modos PBE. Hubo un tiempo. ¿Vale? Que siempre es el mismo evento. Por cierto. De Halloween. Correcto. Pero hubo un momento. Antes de que se anunciara el Overwatch 2. En el que se rumoreó. Que iban a hacer un parche. Para Overwatch 1. Que iba a ser un DLC. Digamos. Que añadiría una historia. Que iban a ser como misiones PBE. Pero más curradas. De esto se habló en su momento. Era como un rumor que había. Pero luego salió Blizzard. Y anunció Overwatch 2. Que iba a tener PBE. Que iba a tener historia. No sé qué. Y se quedó como ahí. O sea. Lo anunciaron aquella vez. Me acuerdo. Con un tráiler. Y silencio. Y nunca más se supo. ¿Sabes? O sea. Fue muy extraño. Que de repente anunciaran Overwatch 2. Y ya. Y silencio. Y Diablo 4. Pues se anunció. Con un teaser. Que flipas. La verdad. Y se han ido viendo algunas cosas. Yo como soy de los tontos. Que cada equis tiempo. Se baja el Diablo 3. Y se juega la Season. Y demás. Porque soy gilipollas. A veces en el launcher. Ves que hay noticias. Y te ponen alguna imagen. Alguna captura del juego. Y se ve espectacular. Obviamente. Se ve increíble. Se ve muy muy bien. Pero no va a salir en 2021. Ni de cerca. Es más. Yo no creo que Diablo 4. Salga en 2022. No lo creo. Sinceramente. No lo creo. Y aunque salga. Cuando sea que salga. Tanto el Overwatch 2. Pero especialmente Diablo 4. En mi caso. A mí me da mucho miedo. A mí me da. Mucho. Mucho. Mucho miedo. Mucho. Muchísimo. Porque Blizzard ya intentó con Diablo 3. Hacer la mierda de la casa de apuestas. Si os acordáis. Que luego hicieron un rollback. Que flipas. Y la quitaron y demás. Pero Diablo 3. Es el único juego de Blizzard. Que no está monetizado. Es el único juego de Blizzard. Y de Activision Blizzard. Donde no puedes comprar nada. ¿Sabes? No puedes. Te compras el juego. Pero que ya está. ¿Sabes? No hay nada. No puedes comprar con dinero real. No puedes comprar. Un personaje es de pago. Bueno. Pero eso es un DLC. Coño. Me refiero. Coño. Es como una expansión. Cuando pusieron al Ligromante. Joder. Pero no es como el Cod. No es como el Warzone. No es como el Hearthstone. No es como el WoW. No es como el Overwatch. O sea. Creo que la diferencia es obvia y clara. Creo que me entendéis. A lo que me refiero. Entonces. Blizzard sabe que están perdiendo pasta. Entonces. Ya os aviso. Y lo digo con todo el dolor de mi corazón. Que Diablo 4. Por buen juego que sea. O que deje de ser. Que ojalá sea un muy buen juego. Va a estar monetizado. Pero va a tener pase de temporada. Va a tener coins. Va a tener de todo. O sea. Os lo digo ya. Va a tener cajitas de mierda. Va a tener todo lo que se pueda tener. Y un poco más después. Os lo digo ya. Va a costar 60 pavos. Van a costar las expansiones 30 pavos. Va a tener cosas de pago. Y yo me lo voy a comprar de salida. ¿Vale? A Diablo 3 he jugado 500 o 600 horas. Me gusta mucho el género. También a cambio. A cambio le pido. Solo le pido una cosa. Por el amor de Dios. Activision Blizzard. Por Dios. Durante estos años. Claramente. Path of Exile. En temas de contenido. A mí no me gusta tanto Path of Exile. Por temas visuales. Si información. Cómo te presentan la información en pantalla. Los menús. Y eso es un tema personal mío. Pero claramente Path of Exile. Y Warframe incluso. Intentando asociar un poco. Aunque sean géneros distintos. Han enseñado cómo hacer. Cómo monetizar un juego de este estilo. Y cómo ofrecer mucho contenido. Buen contenido. Y contenido continuo. Pero bien hecho. Entonces. Por el amor de Dios. No seáis. Uy. Somos Blizzard. Somos los mejores. Hemos hecho este género. Es nuestro. Lo hemos hecho nosotros. Bajaos dos tonitos. Y echar un vistazo. A los que lo están haciendo. Claramente mejor que vosotros. Y aprended un poco. ¿Vale? Porque tela. Telita. También. Como sabéis. Están haciendo. Se supone. El remaster. O remake. Perdón. De Diablo 2. Probablemente. O tiene pinta. De que va a ser cierto. Mi opinión es la siguiente. Overwatch 2. Supongo que saldrá en 2021. Diablo 2 Remake. Va a salir en 2021. Diablo 4 se va a 2023. O 2022 a finales. ¿Vale? Y quizá el Diablo 2 sale incluso en 2022. Pero bueno. ¿Vale? Pero bueno. Blizzard es que son tan orgullosos con sus tonterías. Que no creo que. No sé qué cojones van a hacer. Pero bueno. Son así. Son muy. Es nuestro. Somos. Es nuestro género. Que también. Esto es un tema. Que da como para hablar. Porque mucha gente. Y pasa con Blizzard. Pasa con Bioware. Pasa con todas estas. Empresas míticas. Que todos. Y me incluyo. Decimos mucho. Blizzard hizo el. Confío en Blizzard. Porque Blizzard hizo el Warcraft 3. De Frozen Throne. Que es uno de mis juegos favoritos. Para mí es la mejor expansión. Que se ha hecho nunca. Para uno de los mejores juegos de la historia. Que es Warcraft 3. Así que podéis. 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 Podéis suponer que opino del Reforged. ¿Vale? Pero es que esa Blizzard. Ya no existe. Existe el nombre. Por supuesto. El nombre existe. Pero tanta gente se ha ido de esa empresa. Que ya no existe. No es la misma gente que lo hizo. Esa gente está en otros sitios. Haciendo otras cosas. Y yo soy el primero que cae. En decir muchas veces eso. Yo soy. Yo soy de los que caen eso. De decir. Yo que sé. Esta empresa hizo mi juego favorito. Y confías en esa empresa. 10, 15, 20 años. Y hace. Yo que sé. Hace 10 que se fue todo el mundo. Entonces ya los que hay no son. Ni los que hicieron el original. ¿Sabes? Entonces. Algunos de los que hicieron Diablo. Están en Path of Exile. Otros también se fueron. Hicieron el. Oh. El otro. ¿Cómo se llama, tío? Qué rabia. ¿Cómo se llama el otro, tío? Que una de las currencies es como metal, tío. Son como bits de metal. ¿Alguien lo sabe? Solo con esta información de mierda que os acabo de decir. Torchlight. No. No decía ese. Wolfen tampoco. Pero es otro buen ejemplo. No, no. Torchlight no. Grim Down. Qué grande. Ese lo sabe. Grim Down. Grim Down. A ese me refería. Pero bueno. Hay muchos de los que hicieron en su momento Diablo. Que se fueron. Y acabaron haciendo más juegos del mismo género. Y evolucionándolo. Y retocándolo. Y cambiándolo. Y no haciendo. Diablo 3 fue muy raro. Fue un cambio muy extraño en la saga. Entonces. Resumiendo. Que no los expeléis este año. Y que yo confío cero. Pero cero en Blizzard. ¿Vale? Punto. Así de simple. Confío cero. ¿Vale? Confío cero en Blizzard. Mira. Voy a aprovechar. Que he bebido tanto. Que me estoy meando mucho. Entonces. Voy a ir a mear. Y de paso. Descanso un poquito la voz. Y volvemos. ¿Vale? Y cambiamos de noticia. Os la voy a dejar aquí. Para que la vayáis leyendo. Si queréis. Y ahora la leo yo cuando llegue. ¿Vale? Sorprendentemente. Esta semana no es Tencent la que va de compras. ¿Vale? 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 Gracias. Ya he vuelto. Ya he vuelto y tenemos aquí... Tenemos aquí noticia. Para sorpresa de todo el mundo, esta noticia también es de... Polygon. Como siempre. Enlaces abajo. Esta semana es una semana de las que no vengo diciendo que Tencent ha comprado cosas. Pero alguien ha sido comprado esta semana. Y por un poquito de dinero. Para variar. Leo la noticia. Gearbox, que es el developer de Borderlands, ha sido adquirida por el grupo Embracer por 1,3 billion. Que es lo mismo que 1.300 millones. Gearbox Entertainment se une a la compañía masiva conocida como THQ Nordic AB. Si os acordáis de THQ, os acordáis de THQ que se arruinó y que luego la compró no sé quién y luego la renombró como THQ Nordic. Un desastre. O sea... Da como para... Da como para también... Hay un vídeo muy bueno. Hay un vídeo muy bueno sobre esto. Es un poco antiguo. O sea que probablemente no tenga ya la info actualizada. Pero hay un vídeo muy bueno sobre qué le pasó a THQ en su momento. Sobre su increíble high cuando Saints Row y demás. Y cómo se pegó un batacazo de frente. De THQ que lo hizo... El vídeo es de Super Bunnyhop en YouTube. Por si lo queréis ver, ¿vale? Que es un periodista de videojuegos que hace muy buenos vídeos. Es un vídeo de hace años, ¿eh? Probablemente la información está desactualizada. Pero lo recomiendo bastante. Para que veáis lo que hicieron. Empezaron a hacer unas tablets de dibujo y demás. Una cosa horrible, ¿vale? Miraos el vídeo. Os lo recomiendo. Claro. Diréis, hostia. Lo han comprado... A Gearbox lo han comprado por 1,3 billion. Pero esto es de esta gente que ha comprado. O sea, los que le han comprado, ¿qué más tienen? Bueno, pues tienen Saber Interactive. Que igual no suena, pero bueno. Koch Media. ¿Os suena? Deep Silver. Coffee Stein Studios. O sea, esta gente tiene pasta, ¿vale? Tiene pasta. 1,37... Bueno, 1.378 billion. 1.378 millones. Coffee Stein es los de Satisfactory, correcto. También es cierto que es verdad... Nunca sabremos, ¿no? Obviamente. Nunca se sabrá hasta qué punto estas compras... Masivas, digamos. Realmente impactan en los juegos. Nunca lo llegaremos a saber del todo. Pero siempre que pasa... Siempre que... Siempre que una empresa es comprada... Siempre dicen... Bueno, vamos a ser independientes y demás. Siempre. Siempre, siempre, siempre dicen... Bueno, nos dejan ser independientes. Hacer lo que queramos y demás. Entonces, siempre dicen eso. Entonces, nunca sabremos realmente hasta qué punto es cierto. De momento, y los de Coffee Stein y demás llevan ya tiempo... Y no parece que esté afectándoles en absoluto. Pero nunca se sabe. Entonces, también te digo... Si yo tengo una empresa y me gasto 1.300 kilos en comprar una empresa... Pues ya te digo yo... Ya te digo yo que les voy a decir qué tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo... Y les voy a poner... Les voy a poner cosas claras. Digo yo, no sé. De nuevo, no soy empresario así... ¿Sabes? De una cosa tan masiva. Pero entiendo que si haces una compra de este nivel es por algo, ¿no? No lo sé. No lo sé. El fundador de Gearbox, Izeo, Randy Pitchford, que es Tetelae. Si un día os aburrís también, buscad noticias de este señor, veréis. Veréis cómo pasáis una buena tarde, la verdad. Madre de Dios. Pero bueno, eso. Ya está, lo típico, ¿no? Siempre dicen lo mismo, que todo va a ir muy bien y que todo va a salir estupendo y demás. Pero bueno, Gearbox ha estado en algunas cosas que Tetelae. Porque aquí es muy fácil poner Gearbox, el developer de Borderlands, porque supongo que es por lo que la mayoría los conoce. Pero que Gearbox ha estado metido en muchas tonterías a lo largo de los años. Pero en muchas, ¿eh? Especialmente por el Pitchforks. O sea que... Cuidado, ¿eh? Cuidadito, sí, sí. El pendrive con porno aquel, lo del Ali-Isolation, lo de mentira en unas cosas. Bueno, bueno, bueno. Ya digo, si os aburrís, porque ahora son noticias que ya pasaron, ¿no? Y con el podcast este iremos viendo cada semana cosas. Entonces en algún momento dirá o hará alguna gilipollez más este señor y hablaremos del tema. Pero si os aburrís, echar una tarde buscando información del CEO y tal, porque... Porque telita, 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 telita. Sí, sí. Es bastante turbio, ¿eh? O sea, ya os lo digo. Ay, espérate. Vale, esto lo hemos visto. Me estoy quedando cosas de en medio para no olvidarme. A ver. Me estoy quedando cosas, ¿eh? Un segundito. Estoy ordenando un poco las noticias. Ah, y esto lo he guardado porque me ha parecido súper cuco, la verdad. No es que sea una súper noticia, pero me ha parecido súper cuco como para enseñároslo. A ver qué os parece a vosotros. Aquí. De nuevo, enlaces estarán abajo, ¿vale? Porque esto lo tenéis que ver vosotros mejor, ¿vale? El comentario dice lo siguiente. Estas son screenshots reales de un videojuego real que está hecho por un equipo que consiste en creadores de los Final Fantasy originales. Y si tú haces clic en las fotos, los que estéis en directo aquí en Twitch lo podéis ver, son maquetas. Todos los fondos son maquetas. Obviamente los personajes están modelados y demás, pero los fondos son maquetas. Obviamente, enseguida, en cuanto ves una captura o una foto, se nota. O sea, hay algo que... Es como cuando ves un... Es decir, cuando ves una maqueta. Pero cómo se llama... Que a veces pasa mucho. Esto lo he visto algunas veces. ¿Cómo se llaman las...? Es que a veces las maquetas tienen otro nombre. Que no me sale ahora, tío. Lo que no sé si es cuando presentan... Diorama, eso. Diorama, diorama. Esa sensación, ¿verdad? Esa profundidad, no sé. Se nota. Se nota que tal. Esta es una, pero vamos a verlas todas. Obviamente, el personaje en 3D, y aquí hay un cofre, por ejemplo. Pegan mucho el cantazo. Se nota mucho. Pero supongo que es parte de la magia, ¿no? Espérate, que ahora vais a flipar, ¿eh? Cuando leamos más cosas. Mirad. El problema que yo veo con esto... Primero, que pegue todo el cantazo que es un... Que pegue todo el cantazo que es una maqueta... Me parece bien. Quiero decir, está claro que tienes que... Tienes que hacerlo. O sea, se va a notar. O sea, no puedes hacer otra cosa, ¿no? Un comentario que me ha gustado, que vi alrededor de esto, es que esto era como una nueva manera, digamos, o una manera un poco diferente de hacer fondos pre-renderizados. Digamos que lo renderizas en físico, lo renderizas en hardware en tu casa con tus manos, lo estás renderizando, y luego lo haces una foto y lo metes ahí al videojuego. Se ve bonito. Yo veo varios problemas con esto, ¿vale? Esto es espectacular, ¿eh? Yo veo varios problemas. El primero y más importante es que hacer esto es un puto currazo del copón y probablemente de acabar siendo un juego real, porque ahora creo que es un prototipo y ya está, va a limitar muchísimo la cantidad de escenarios que vaya a haber en el juego por el simple hecho de que... ¿Sabes? Que no. Claro, una de dos. O va a ser muy corto y va a tener muy pocos mapas, o van a alargarlo para que no sea tan corto repitiendo mapas o escenarios. No lo sé. Pero bueno, para que lo veáis. Este es otro. Por ejemplo, aquí se nota más, obviamente. Es un plano como mucho más cercano de como una taberna o algo así. Aquí tenemos atrás un plano más general desde arriba y se nota menos. Aquí se nota muchísimo. Pero es curioso. Como mínimo es cuco, ¿sabes? Como mínimo dices, hostia, qué punto, ¿no? Tiene un puntito diferente. A mí el que más me gusta es... Este me gusta mucho. Y este también. Sobre todo este porque se ve ya el personaje y se ve aquí un cofre y un poco de... Para que te hagas un poco la idea. También te digo, ¿cómo va a ser el combate? Cuando haya un combate, ¿dónde van a pelear? ¿Se va a mover la cámara de otra manera? ¿Habrán hecho otra foto, por ejemplo, desde donde está el personaje apuntando para acá y se verá? No lo sé. Pero, ojo, cuidado, ¿eh? Este juego se llama Phantasyan y está hecho por Miss Walker. ¿Alguien sabe quién es Miss Walker? Voy a tener aquí algún juego de Miss Walker. O no lo voy a encontrar, a mí tampoco. No lo encuentro, pero sí, Miss Walker. Los Toadisi, Blue Dragon, ¿vale? Que, por cierto, me gustaría rejugar los Toadisi, pero ese ya veremos. ¿Vale? Este juego se llama Phantasyan. Pero bueno, más que juego, de momento, por lo menos parece una demo. Pero bueno. Por el estudio, Miss Walker y, si no os habéis dado cuenta, han hecho el mundo entero con modelos. Vaya, con maquetas y cosas de esas. Realmente se siente como esos fondos pre-renderizados de los juegos clásicos. Más o menos, ¿vale? Más o menos. Pero sí, Miss Walker, si no me fui a la memoria, Miss Walker la fundó Sakaguchi. Que Sakaguchi es uno de los creadores de Final Fantasy. Hicieron Blue Dragon, los Toadisi. No acabaron de tener mucho éxito, sinceramente. No es que se llevaran malas notas ni nada, pero no acabaron de tener mucho éxito. ¿Os acordáis de lo mal que iba Blue Dragon? ¿Os acordáis de cómo Blue Dragon iba a 20 FPS? Yo me acuerdo. Pero bueno, eso. Me lo he guardado porque me ha parecido bonito. Y ya está. Sin más. Siguiente noticia viene de Vandal. Que esto, ¿os acordáis? Creo que lo comenté el otro día. Creo que lo comenté el otro día. Que dije... No tiene sentido que Konami no esté haciendo un remake o un remaster de Silent Hill. Noticia de Vandal. Se anunciará el reboot de Silent Hill en verano. El compositor Akira Yamaoka lo deja caer. Y las palabras de Akira Yamaoka son las siguientes. Akira Yamaoka, compositor de la banda sonora de las principales entregas de la saga Silent Hill. Su próximo proyecto será anunciado en algún momento alrededor de verano. Y será algo que sobre lo que los fans están deseando ir a hablar. ¿Tiene sentido? Pues tiene sentido. Primero, porque hay algunas empresas que puedes subcontratar que hacen remakes de puta madre. Hemos visto que el remake del Resident Evil 2 ha sido un exitazo. Entonces, yo y Silent Hill 1 he envejecido muy mal. Pero muy mal. Muchos juegos de la Play 1, sobre todo los que no tenían fondos prerenderizados. Por eso también se dice que se está haciendo un... Por eso se dice que se está haciendo un remake del Metal Gear 1. Todos los juegos de la Play 1 que tenían fondos en 3D eran espectaculares. Pero claramente la Play 3. Todos los juegos de la Play 1. Claramente la Play 1 no era capaz de hacer muchos polígonos. Entonces Silent Hill 1 yo lo rejugué no hace tanto. En emulador, un poco reescalado y un poco mejorado. Y se ve como una puta mierda. O sea, las cosas como son. Prefiero 20.000 veces un juego como el Apes Odyssey o como los Final Fantasy 7, 8 y 9 con fondos prerenderizados que cualquier juego con fondos 3D. Las cosas como son. Entonces, es un juegazo, por supuesto. Pero un juega real. Pero las cosas como son. Como se ve Silent Hill 1. Como se ve. Como se ve. Entonces, si hacen un remake del 1 bien hecho. Imaginaos un remake del Silent Hill 1. Para Play 5 y Xbox Series X. Con los gráficos. Con los gráficos del Demon's Souls. No con los del Resident Evil Remake 2. No, no, no. Con los del Demon's Souls. Chorreo mierda, tío. Cuando vas buscando a tu hija por el primer plano. Que hay un giro de cámara súper guapo. Que te metes en un callejón y la cámara sube hacia arriba y haces el giro. Ese plano bien hecho. Yo chorreo mierda de aquí que le empapo al pavo de Japón que hizo la niebla de ese juego. El programador le llega así, pam, un chispazo. O sea. Es increíble. Cómo se... Cómo... Dios, es que no quiero ni pensarlo, eh. Me lo imagino eso. Me lo imagino con los gráficos del Demon's Souls. Que hicieran del 1 y del 2. Sobre todo del 1, porque el 1 es el que ha envejecido peor. Ojalá lo hicieran del 1 y del 2 y de tal. Porque cuando hicieron el HD Remake fue un desastre. Porque se habían perdido muchos archivos y tuvieron que rehacer cosas. De ahí la famosa Comic Sans en el HD Remake y demás. Remaster, perdón. Y otras muchas cosas. La falta de niebla en algunos sitios porque no sabían hacerla. En fin, un puto desastre. Entonces, con los gráficos de The Medium. Me gustan más los gráficos del Demon's Souls. Un Silent Hill 1 y 2. Especialmente el 1. Bien hecho. Con los gráficos del... Con los gráficos del Demon's Souls. Creo que sería algo muy tocho, eh. Pero muy, muy tocho. Me gustaría muchísimo. Ahora bien. Ahora bien. Konami. ¿Vale? Y el tema de actualizar o no. La jugabilidad es un tema complicado. Creo que Resident Evil 2 lo hizo muy bien. El Remake del 2. Actualizaron cosas. Porque si lo juegas se nota. De hecho, yo me acuerdo. Yo jugué poco antes del Remake del 2. Jugué en el 2 original otra vez. Y hay cosas que están bien mejoradas. ¿Sabes? Lo de las puertas y demás. O sea. Que sea más rápido el juego y tal. Hay cosas que tienes que mejorar. Y eso, por ejemplo. Creo que le ha pecado mucho al Demon's Souls. El Demon's Souls de la Play 5. Es un Remake. Pero tan parecido. Que es parecido hasta en lo que no debería parecerse. Y eso es un problema, eh. O sea. Una cosa es mantener la esencia. Y el core del juego. Y lo que sientes al jugar. Y otra cosa es ver algo que claramente está mal. Y mantenerlo mal. ¿Sabes? Entonces. Si Silent Hill Remake lo hicieran. Ya te digo. Con los gráficos del Demon's Souls. Pero. Un poco mejorado. Obviamente. El protagonista no es un policía. ¿Sabes? No es un tío entrenado y demás. Y tiene que sentirse un poco pocho. Porque es un tío normal. Que está en una situación rara. ¿Sabes? Pero coño. Jugad. Jugad el Silent Hill 1 ahora, tío. A ver. ¿Vale? Hay que tocarlo. Hay que tocar cositas. Hay que tocarlo. Que se sienta duro. Difícil. Y lo opresivo. Que te sientas acojonado porque tengas poca munición. Y te quiten mucho. Y se ha complicado pelear. Lo que tú quieras. Pero, tío. Hay que tocar, ¿eh? Hay que tocar cositas. Hay que tocar cositos. Y Silent Hill 1 es súper corto, ¿eh? Silent Hill 1 son... Tres zonas. Estaba el hospital, creo que era. El colegio. El pueblo al principio. Llegabas al colegio. Luego te ibas al hospital. Y poco más, ¿eh? O sea, es muy corto el Silent Hill 1, ¿eh? Pero muy corto. Cuando yo me lo rejugué, me lo pasé súper rápido. Y hacía muchos años que no lo jugaban. Y me acordaba de los puzzles ni nada. Y es cortísimo, ¿eh? Pero muy corto. Sí, sí. Rollo tres horitas, ¿eh? Tres, cuatro horas. Es muy corto, ¿eh? Entonces, a ver. Ya vamos a hacer el pueblo mejor. Es que, claro. Ahí es donde tiene que venir. Konami. Por eso no me fío. Y sopesar, coste, beneficio. Y si también están haciendo Metal Gear 1. Habrá que ver. Porque igual si realmente están haciendo un remake del Metal Gear 1. Igual se ha metido Sony por medio. Y dice, oye, vamos a pagar nosotros una puta pasta. Para que sea exclusivo, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Qué puede ser? Entonces, habrá que ver. No lo sé. ¿Tiene sentido? Tiene sentido que lo hagan. ¿Tiene sentido? Es un buen momento para hacer un remake de algunos juegos. Especialmente juegos de la Play 1 para Play 5. Me cabrea más cuando hacen un remake de un juego de la Play 4. Y tú, pero a ver, chico. Que salió antes de ayer, ¿sabes? Que ya tenía buenos gráficos. Que no hace falta. Pero de la Play 1, Metal Gear 1, Silent Hill. O sea, hay juegos de la época que, joder, que les vendría muy bien, ¿eh? Les vendría muy, muy bien. Llevamos una hora y cuarenta y seis. No, grabando llevo una hora y media. Vamos bien, vamos bien. Que ya me estoy quedando afónico. Es que me pasa siempre, ¿eh? Lleguenos de dragón. Ay, Sony, por fi. Por fi, Sony. Te hago la campaña de publicidad. Pongo un tuit cada día donde las gracias. Por favor, Lleguenos de dragón. Por favor, no van a hacerlo. Y si lo hacen, que no va a ocurrir. Seguro que sería más rollo Final Fantasy VII Remake. Rollo mucho más acción y demás con los dragones ahí transformándose. Y será un Devil May Cry de repente. Motor Storm. Algún día tendría que dar mi opinión, mi hot take, al respecto de que... La voy a dar, ¿eh? La voy a dar, pero no me voy a explicar. Solo voy a darla. Y ya os enfadáis vosotros, ¿vale? Y otro día hablamos del tema. Resistance 1 y Motor Storm son bastante malos. La gente les pilló cariño. Acabaron haciendo el 2 y el 3 y demás porque fueron juegos de primera oleada de la Play 3 y la gente pensaba que eran buenos juegos. Son una puta mierda, sinceramente. Son bastante malos. Son objetivamente una costra. ¿Vale? Podemos continuar, ¿eh? Me refiero a los primeros. Son costrísimas. Es increíble. Pero increíble. Motor Storm. El juego que es un buen juego porque te comprabas una Play 3 y decías ¡Mira el barro! ¡Mira el barro! ¡Es increíble! Yo me acuerdo de eso. Bueno. Hablemos del tema de esta semana. Del gran tema de esta semana. Del tema importante de esta semana. ¡Ay! ¿Cómo digo esto sin que me cierran el podcast? Leo. Noticia de IGN que ha salido por Twitter y salió a par de... Warner Games. Bueno, Warner Bros. Games. Patenta el sistema de Nemesis. Bueno, ha sido aprobada la patente del sistema de Nemesis para Warner Bros. Esta semana después de muchos intentos. Para quien no lo sepa, los juegos del Señor de los Anillos que hicieron hace poco, los juegos de la Tierra Media que han hecho dos, tenían un sistema de Nemesis que está muy bien, está muy bien hecho. Este sistema, que es parte jugable de tanto del primero como del segundo, más del segundo todavía, funciona de la siguiente manera si nunca lo habéis jugado. El juego es un juego en tercera persona que curiosamente o irónicamente bebe mucho de juegos como Prince of Persia, Assassin's Creed y casi cualquier juego de Ubisoft, pero aquí estamos. Tiene una mecánica que es la mecánica de Nemesis, en la que tú peleas. Hay algunos orcos por ahí por el mapa, hay orcos normales que los matas pegándoles dos guantazos. Y luego hay orcos más tochos que tienen habilidades especiales y demás y cuando los ves te hablan, te dicen voy a por ti, te voy a matar y tú eres malo. Peleas contra ellos y si tú les vences, pues otro orco dentro del ejército de los enemigos toma su posición. Pero si él te mata a ti, cuando vuelves a encontrártelo, se acuerda de ti y te dice yo te maté, te voy a matar otra vez y es como más fuerte. Este sistema que digamos que crece entre comillas orgánicamente en función de tus decisiones, y con decisiones me refiero a que les matas o no les matas, no hay mucho más que hacer. Este sistema es el sistema Nemesis y que cuando tú estás jugando, pues bueno, está guay, crea como una especie de narrativa entre comillas, un poco emergente en el sentido de que eres tú con tus acciones que a lo mejor un orco te mata y te lo encuentras 5 horas más tarde y dices hostia, qué cabrón, este es el que me mató. Ya está. Pues esta mecánica, esta mecánica la han patentado y se lo han dado. Aquí tenemos los famosos dibujos estos de las patentes que me hacen mucha gracia, ¿vale? Ojo, ¿eh? La patente es... Pone Nemesis Characters, Nemesis Force, Social Vendettas and Followers in Computer Games. Vendettas, tú imagínate. Social Vendettas. ¿Cómo? Lo peor de esto no es que Warner lo pida, lo peor es que se lo den de alguna manera. Porque el problema, y esto pasó, y no me acuerdo si fue Bandai, me puedo estar equivocando, no sé si fue Namco, Bandai Namco o otra empresa, no me acuerdo, pero hace como 15 años o 17 años o lo que sea, hubo un juego, no me acuerdo cuál, que en las pantallas de carga, para que no te aburrieras, te ponían un minijuego. Mientras te estaba cargando, a lo mejor tenías el Pong, yo que se me lo invento, ¿vale? Y mientras tú, Namco, ¿no? Mientras tú estabas esperando a que cargara tu juego, pues jugabas a otra tontería, un juego que cargaba en 2 kilobytes, el Pong. Vale, pues Namco dijo, un momento, un momento. Y si hacemos una patente de esto, y se la dieron, y por ese motivo no hay ninguna pantalla de carga en ningún videojuego que pueda usar este, que pueda usar esto, que no sea suyo, claro. Hasta hace poco, hace poco, hace dos años o un año, se quitó esto y ya puede ocurrir. La cosa es que también, hoy en día ya, las cargas han pasado un poco, entre comillas, a segundo plano, en juegos actuales o semiactuales, hay mucha carga constante del escenario, o una gran carga al principio, pero ninguna otra carga, entonces no tendría sentido. Pero durante todos estos años, ninguna empresa podía hacer uso de un simple minijuego, no un minijuego tuyo, un minijuego, el que fuera, en una pantalla de carga, porque era una mecánica propiedad de Namco. ¿Os podéis imaginar lo que pasa? ¿Cómo estaríamos hoy en día en la industria del videojuego si Nintendo hubiera decidido hacer una patente del triple salto? De que Mario salte, imagínate, que patentan que un personaje en un mundo en tres dimensiones salte una vez, la siguiente con más inercia y la tercera con más inercia, que patenten el triple salto. No el salto normal, que lo patenten como han patente hasta gilipollez, como está escrito aquí. Que patenten el hecho de que un personaje en un mundo en tres dimensiones pueda dar tres saltos con una inercia que va aumentando hasta un gran salto. Que patenten eso específicamente, pum, eso. Ningún juego puede tener eso, nunca. Ninguno. No puedes ni tenerlo, ni iterar en ello de alguna manera para hacer algo diferente. No podría existir mil juegos, no podrían existir. Imagínate que patentan el Dash. Imagínate que patentan agarrarte a, ¿sabes? En un juego en 2D, con rollo Metroidvania, agarrarte a una esquina. Imagínate que patentan lo que sea, ¿sabes? Yo puedo entender, cualquier persona, creo, con dos dedos de frente, puede entender que la gente tenga, obviamente, que Nintendo tenga la propiedad de Mario, del personaje, de sus assets, de su música, de su likeness, que se dice, ¿no? De Zelda, de Peach, de Bowser, de todos estos. Creo que todos lo podemos entender, no es muy difícil. Ahora bien. Y una cosa es que venga una empresa, imagínate que ahora viene X, yo, monto una empresa, y hago un juego que se llama, yo qué sé, iba a decir Wario, pero es que existe. Lario, ¿vale? Lario y Muiji, ¿vale? Hago un juego que se llama Lario y Muiji, que son hermanos, son fontaneros, uno es pequeño y rechoncho, el otro es alto y más delgadito, y son fontaneros, pero por algún motivo, pues se acaban en un mundo donde hay como unas tortugas y tal, y tienen que ir saltando y rescatar a una princesa. Pues vale, es verdad que ahí es donde Nintendo te daría juicio y te diría, oye, crack, a ver, ¿qué está pasando? Pero eso no quita el hecho de que están protegiendo su propiedad intelectual, que todos entendemos que tiene lógica que la tengan. De ahí a tener patentes sobre mecánicas, mecánicas, mecánicas básicas, todos los juegos son iteraciones, y tiene gracia que patenten eso de su puto juego Middle Earth, Shadow of Mordor, cuando este puto juego, cuando este puto juego está usando 20.000 iteraciones de juegos de Ubisoft, está usando animaciones que vienen, pero desde el Prince of Persia, están usando el escalado, el parkour, básicamente, el escalado que hizo Assassin's Creed, sobre todo, ese escalado rápido de un sitio a otro y demás, una animación que llega a la siguiente, eso es Assassin's Creed, literal. Imaginaos que Ubisoft hubiera patentado que en escalada tu personaje en 3D pase de una animación a la siguiente de forma rápida, solo pulsando hacia arriba, por ejemplo. Literalmente este juego, el Shadow of Mordor, usa torres, torres que te revelan parte del mapa constantemente. Imagínate que Ubisoft lo hubiera patentado, por eso me hace gracia que es un juego que tan claramente bebe de tantos juegos diferentes y hace algo relativamente único. O sea, tú juegas, sobre todo el primero, juegas al juego y dices, hostia, se nota que pilla de aquí y de allá, pero bueno, tiene ese toquecito tal, no sé qué, estaba guapo. Y tiene el rollo Nemesis que está muy bien. Ya está. Tampoco han inventado nada, eh. O sea, quiero decir, ni siquiera es la primera vez en la historia que se ve el rollo Nemesis. Es decir, que un personaje se acuerde de ti y venga más tarde y demás no es algo que sea ultra único y novedoso tampoco, eh. Pero no sé, es tan feo, es tan asqueroso y es tan de empresa, porque esto no son los devs, eh. O sea, esto no es el pavo que... El pica código... José Antonio, el que picó el código y crafteó con sus manos el sistema Nemesis, ese pavo no va a ver dos duros, ¿sabes? Esto es la Warner y ya está. Y es una gilipollez. Porque además, y esto es un rollo que no sé si... Supongo que también, porque es de propiedad intelectual, supongo que para las patentes también es efectivo. Por ley... Me puedo estar equivocando, eh. Por ley, si tú eres dueño de una patente, sé que si es un nombre y cosas así, estás obligado, ¿vale? No sé si con patentes de este estilo es lo mismo, pero estás obligado a defenderla y a demandar. Por eso Nintendo envía tantas cartas de Season Desist y demás, porque estás obligado a hacerlo. Si no lo haces, te pueden llevar a juicio y quitarte, digamos, la propiedad de tus cosas si no las defiendes activamente, porque puedes alegar que no quieres defenderla y que, por lo tanto, ya no es tuya, porque, ¿sabes? Entonces, por eso las empresas defienden y se llevan a juicio a todo Cristo, porque están obligadas a hacerla. Y por eso, antes de llevarte a juicio, te envían una carta que dicen, por favor, es un Season Desist, ¿no? Por favor, ¿sabes? No queremos ir a juicio y demás. Pero patentar una mecánica me parece una vergüenza. Pero una vergüenza, entiendo de nuevo, que tengas, coño, igual que Tolkien y su familia, pues tiene los derechos de sus putos personajes, porque lo inventó el tío este, y ya está, lo entiendo. Y si tú quieres hacer un juego de... un juego de Señor de los Anillos, pues le compras el... le compras el poder usarlos a este tío, que son suyos y lo haces y ya está. Pero el hecho de patentar una mecánica es una locura. Es una gilipollez como un putísimo piano de grande. Es una gilipollez. No me gusta. Punto y final. O sea, no me gusta en absoluto. Por cierto, la oficina de patente de Estados Unidos ha sacado la noticia y demás que la patente entra en efecto el día 23 de febrero de este año y Warner Bros. tiene la opción de mantener la patente hasta 2035. Siempre y cuando paguen los fees necesarios, que debe ser poquísimo. 2035. Estamos en 2021 y a poca... De momento no nos hemos muerto todavía, ¿vale? Entonces, no sé. Me parece tan feo, me parece tan innecesario, me parece tan... No sé. Es que es tan feo, tío. Es que... No sé. Si no lo ha hecho Nintendo, no lo ha hecho EA, no lo ha hecho Bioware, no sé. Que por cierto, que yo no lo sabía y me he enterado hoy, los de Medium, los de Blobber Team, los que hicieron del Medium, que antes hicieron el Igers of Fear, han patentado también la pantalla partida. La pantalla partida para mostrar como dos realidades diferentes simultáneamente. Cosa que ni siquiera es suya. ¿Os acordáis de Soul River? Que hubiera dos mundos paralelos y cambiaras de uno a otro. Ni siquiera es suyo. ¿Pero qué pasa? ¿Y sabes lo peor? ¿Cómo me lo patentas con ese juego de mierda, hermano? Yo soy el juez y digo ¿Pero cómo te voy a dar la patente? Si fuera un juez, que no es un juez. Es una oficina de patentes. Yo soy el que tiene que mirar la patente y digo ¿Pero Blobber Team? No me puedes hacer esta costra. ¿Cómo te lo voy a dar? Pero si es una mierda. ¿Ha jugado al Soul River? ¿Te ha jugado al Legacy of Cain? Vete a jugar un poco. Aprende a hacer videojuegos. Es un poco risas y bromas. No es tan mal juego. Pero coño, tío, ¿por qué? No lo sabía, ¿eh? Menos mal que no lo sabía. Llego a saberlo y mientras los juego los pongo a parir las cuatro horas que me duró o las cinco horas que me duró. Otro juegazo. Un remaster de Legacy of Cain con los gráficos de... Madre de Dios. Pero en fin, ¿por qué, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Todavía mira lo que te digo, ¿eh? De Warner lo puedo entender porque es una megacorporación tan grande que esta gente igual que Disney, ¿no? Que cada X tiempo cambian las leyes básicamente. Meten pasta en bolsillos de políticos para que cambien la ley de copyright y tal y aumenten el tiempo y al final sus historias que deberían ser de dominio público pues tienen 200 años más y todo lo que tú quieras, ¿vale? Porque dan todo el putísimo asco y son un putísimo sida, ¿vale? Así de claro te lo digo. Pero Blober Team, macho, un estudio pequeño, un estudio polaco, ¿a cuento de qué? ¿A cuento de qué? ¿Haces una patente de una pantalla partida? Tendría que buscarlo. Si queréis lo busco para el podcast que viene. De mundos paralelos en... Es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo. O sea, ¿a cuento de qué? No lo entiendo, tío. No sé. Me da pena, sinceramente, porque al final esto... Imagínate que tú eres un estudio pequeño, un estudio indio, incluso un developer solo, tío. Yo qué sé. Y quieres usar... Ves este, te pasas el juego y te flipa el Middle of the Earth, este Shadow of Mordor y te imaginas un juego indie con algo similar, pero a tu modo y tal y no puedes hacerlo. ¿Sabes? No puedes. Imagínate que los de... Los de... Los juegos de... De las granjitas, que no me sale el nombre ahora, hubieran patentado eso. Tener una granja y... Yo qué sé. Y herramientas que suben de nivel y lo que sea. Y Stardew Valley no existiría. Los de Harvest Moon, ¿sabes? No existiría Stardew Valley. No existiría ni Animal Crossing, fíjate lo que te digo. ¿Sabes? Los videojuegos, tío, no dejan de ser iteraciones de lo mismo año tras año y vas viendo las mejoras poco a poco y empieza una cosa como Atalayas en un mapa porque se le ocurre a Ubisoft y con el tiempo pasan a ser otra cosa y no sé, tío, ¿sabes? Me parece feísimo. Es que me parece... Me parece horrible. Me parece una noticia de mierda. Me parece horrible, tío. Y que además lo intentaran varias veces y como las putas ratas que son, ¿vale? Porque si vas una vez y te dicen que no, a lo mejor dices, mira, me han dicho que no soy gilipollas, no tengo que hacer esto. Pero que lo tengas que hacer varias veces hasta que lo consigues y lo vayas a tener hasta el 2035. Y espérate, que no creo, ¿eh? Lo dudo mucho, pero como se ponga de moda, ¿sabes? Imagínate que Fornite hubiera patentado el pase de temporada como concepto que a lo mejor existía antes, pero ya me entendéis por poner un ejemplo rápido. Ojalá, así no diría. Pero ya me entendéis. Pero ya me entendéis, tío. Todo eso al final, tanto bueno como malo, tío. Todo debería... Mecánicas y demás para que todo el mundo itere en ellas y las vaya cambiando y las mejore, ¿sabes? Los puntos de control. Imagínate que patentan la carga constante del mapeado. Pues todos los juegos tendrían mantelas de carga por mapas como los juegos hechos con el motor source original porque no se podría cargar constantemente un mapa porque eso sería patente de Rockstar. Yo qué sé, ¿sabes? Que no, coño. Que no, que digo que no. Los combos de los juegos de lucha. Es que hay tantas cosas que son tan absurdas. Piensas y te ríes. Pero es que esta gente ha patentado que un pavo te ve en un juego, le mates y se acuerda o tú le mates o no, él te mate a ti y que lo veas cinco horas más tarde y se acuerde de ti. Que te diga, hostia, tú eres el protagonista. Ya está, patenta a ti. Ay, Dios mío. Minecraft tendría que haber patentado los crafteos. Ay, es que me cabrea, ¿eh? Obviamente, si conforme pasen las semanas esta noticia lleva a otras noticias o pasa algo o alguna otra empresa e intenta patentar otra cosa pues hablaremos del tema pero me parece me parece tan feo y sobre todo me parece innecesario que eso es lo peor porque no consigues nada, ¿eh? Porque lo único que consigues es que nadie lo haga y ya está. Quiero decir. Pero no ganas nada tú, ¿sabes? No es lo mismo, no sé. Ay, no lo sé. Y ya está. Esta es la última noticia de esta semana. Ahora voy a pasar a pedir disculpas públicamente, ¿vale? Esta es la última noticia de esta semana. Semana cargadita, la verdad. He intentado hacerlo un poco más corto pero bueno, no sé. La verdad es que mira que intento beber y tal pero me acabo con la con la garganta echa polvo, tío. Bueno. El podcast como tal ha terminado. Vamos a hablar de por qué no he visto Avatar esta semana. Me gustaría pedir perdón públicamente. Pido perdón, no va a volver a ocurrir. ¿Por qué no he visto Avatar? Bueno, primero he visto tres episodios, ¿vale? Vi un episodio de Avatar La leyenda de Aank del libro 1. Gracias por obligarme a verla, de nada. Hay gente que le ha gustado. Vi el primer episodio y no me gustó nada. Está en 4 tercios y demás. Que no es que me importe. Es una observación. Vi el primer episodio y no me gustó. Y he estado toda la semana que pereza, que pereza, que pereza y al final entre ayer y esta mañana he visto dos más. He visto hasta el 3. Y me sigue sin gustar. No voy a disculparme, no voy a poner excusas ni nada porque no le he dado el tiempo necesario. Está claro. Claramente tres episodios que no es ni una hora porque son 20 minutos por episodio pero un poco menos incluso. No es una muestra representativa de la calidad de la obra ni de cerca, por supuesto. O sea, soy yo que no le he dado la oportunidad necesaria. Ahora bien, no hay excusas. O sea, tendría que haberlo visto y tal, pero no me apetecía. Punto y final. Quiero decir, en mi podcast tampoco voy a ver algo que no me apetezca ver. Quiero forzarme a ver más cosas. Ya está. Tampoco voy a ver algo si no me apetece verlo. Las cosas como son, ¿vale? En mi defensa diré que vi el primer episodio dura 20 minutos y cuando acabó yo pensaba que había visto la trilogía de Señor de los Anillos extendida, ¿vale? Dura 20 minutos y me pareció que había durado 7 horas. Se me hizo larguísimo, ¿vale? Entonces, no es una excusa pero no me gustó nada, nada en absoluto. Por ejemplo, de Mandalorian, la primera season ya dije que me pareció meh, pero me la vi y la segunda me gustó mucho. Entonces, esta en este caso no me ha gustado lo suficiente. Ya está. ¿Qué voy a hacer esta semana? No vamos ni a votar y vamos a hacer una cosa. Para obligarme a verlo, esta semana lo que voy a hacer esta semana, durante la semana mientras me paso Dante's Inferno, Silent Hill 3, Metal Gear Solid 2, al acabar esos streamings me voy a ver en Amazon Prime porque esto sí puedo verlo en Twitch, uno o dos episodios y vamos a ver la serie de anime de los vikingos que es bien lanzada que está en Prime. Es una serie de la que ya he visto un episodio y está bastante, está bastante fresca, está bastante bien hecha, espectacular. De esto ya vi un episodio y me gustó. Por lo tanto, y dura poco, o sea, lo vamos a ver seguro. Lo voy a ver a lo largo de la semana y lo voy a ver en directo. Entonces, cuando acabe de jugar Silent Hill, pues 20 minutitos me ve un episodio en directo con vosotros, uno o dos, por ejemplo, ¿vale? De verdad que tendría que haber puesto más de mi parte, ¿verdad? Pero entre el Dyson Sphere y tal, me he pegado un viciote y lo intenté, pero no me acabo de hacer mucho, no me acabo de cuajar, ¿vale? Entonces, lo siento. Sé que hay gente que la ha visto y la ha gustado mucho y ya se está viendo Corra y no sé qué, o sea, que me alegro por vosotros. Pero esta semana lo que voy a hacer es, en directo voy a ver, se llama Vinland Saga y está en Prime y debería estar en Prime en todo el mundo porque es propiedad de Amazon. O sea, que si tenéis Prime en México o en Argentina y tal, debería estar también, ¿vale? Porque es propiedad suya, es de ellos. Y es la polla, yo vi un episodio y, joder, es súper espectacular visualmente, ¿vale? Y la veremos en... Sí, haré Twitch parties de estas, haré Watch parties para verlo, lo veré en directo. Si lo queréis ver vosotros, véanlo vosotros. Yo es para forzarme a verlo porque, por suerte, creo que son pocos episodios. Entonces, tiene que estar en todas partes, en Latam, en todos lados. Y yo te digo que lo que vi no estuvo nada mal. El techo del opening mola un huevo, por cierto. ¿Vale? Lo siento. Lo que sea me decís, ¿vale? A lo largo de esta semana voy a ponerme ahora a quitar el audio y resubirlo y todo el rollo. Estará entre hoy y mañana, como siempre. No sé qué hacer con lo de quedarme afónico porque mira que intento beber y cortar y demás. Y ya está. Espero que os haya gustado. Dentro de relativamente poco me gustaría ya empezar a hacer algunos podcasts que sean en vez de dos horas una hora y la otra hora que sea de hablar no de una entrevista pero de traer a alguien y hablar de videojuegos. Ya veremos. ¿Vale? Todavía quiero sentirme un poco cómodo haciendo esto que me resulta muy extraño. Y ya está. Nada más. Gracias a todos y si veis noticias y eso que queráis que hablemos durante esta semana me las paséis por Twitter y ya estaría. Me voy a ir yendo que me estoy muriendo. Me estoy quedando afónico. Adiós. Adiós. Adiós.